Hola a todos, bienvenidos, hermoso que estén aquí en la sala, esperemos que se esté escuchando bien, Aguido me va a dar su indicación de que todo funciona bien. Perfecto, se escucha todo bien. Hola a todos, ¿cómo están? Hermoso, hermoso que estén por aquí, muy bienvenidos a todos, ahí estoy chumeando las caras, qué hermoso verlos por aquí, gracias por compartir este taller abierto del día de hoy. Hoy damos un comienzo oficial a la escuela online, ay qué hermoso que los veo a todos, hermoso que tengan sus cámaras abiertas. Hay personas que conozco y personas que no conozco, así que muy muy bienvenidos. Tengan a mano algo para anotar, algo rico para tomar y comer, que es bien interesante. Sebastián, hola, bienvenido, hermoso que estés por aquí, Mario, muchas gracias por estar por aquí. Voy a empezar compartiendo pantalla, la idea es no extendernos demasiado, estamos grabando efectivamente y les voy a contar un poco de qué va el misterio del día de hoy. Voy a acomodar un poquito las cámaras. Recuerden por favor tener silenciado su micrófono. Esto es súper importante para que la grabación quede lo más impecable posible en cuanto al audio. Guido me va a ir cantando si algo no funciona bien, o si algo se desconecte, todas esas cuestiones más técnicas. Tengan entonces algo rico para tomar, para que no se les haga largo. La idea es que dure esto más o menos dos horas. Puede ser que nos extendamos un poquitito, porque es un evento súper importante para nosotros, que podamos evacuar todas las dudas y profundizar en qué es este proyecto nuevo de la escuela online. Quizá nos extendemos, vamos a tratar de no más de 20 minutos, y pueden también usar el chat para hacer preguntas, o bien anotarlas, y luego les vamos a ir respondiendo después de cada bloquecito que vamos a estar viendo juntos. Estoy compartiendo este PDF que les va a llegar a todos al email, si no les llega me van a avisar. Les quiero compartir de qué va esto de la escuela online. Muchos, entiendo que algunos nos conocen, y conocen también a Guido y a Valentina Bellier, con quien tengo el lujo de trabajar en equipo. Y hemos estado transitando algunas universidades y facultades, y noté mi experiencia personal también, que hacía falta un espacio de formación que aloje los elementos más importantes para desarrollar el pensamiento y el oficio de un pintor tradicional. En el Iuna no lo encontré, y lo fui encontrando en diversos talleres, en donde traté de reunir, apoderarme, y sumergirme en técnicas específicas, y esto me fue disparando la idea de armar un compendio, una caja de herramientas, vamos a llamarle así, para todos los pintores y dibujantes, tengan experiencia o no, de cuestiones que no se consiguen con tanta facilidad en la facultad y en la universidad, al menos por acá en Buenos Aires, en Argentina. E inclusive recapitular herramientas y técnicas de la antigüedad, como punta de plata, o pintura sobre cobre, y pensar y reflexionar por qué son importantes estas técnicas, y qué hacemos hoy que deriva de esa investigación de nuestros ancestros, o nuestro pasado, o ese inicio en el campo del dibujo y de la pintura. Nuevamente les voy a pedir a todos que silencien su micrófono, creo que tengo por ahí, perdonen estas cuestiones que al principio cuestan un poquito más, y detienen un poco el curso de la clase, creo que ahí estamos bien. Les voy a contar entonces brevemente de qué va a ir la clase de hoy, voy a hacer una presentación, una intro de qué es la escuela online, y cuáles van a ser los módulos que vamos a estar viendo, y cuál va a ser la duración también de cada módulo, y cuál va a ser el contenido también, intentamos y procuramos con todo vuestro corazón que realmente sea lo más breve posible, lo más concentrado posible, y que no perdamos lo único valioso que tenemos, que es justamente el tesoro de nuestro tiempo. Yo considero muy importante que uno pueda realmente ver lo que necesitas, lo que necesitas en términos de oficio y de técnica, más de que después uno quiera orientalizarse, o profundizar, o ahondar en alguna temática, o en algún canal específico. En el módulo 1 de la escuela online le pusimos Boim, en honor a Alejandro Boim, que fue uno de mis maestros. Alejandro Boim fue el maestro también de Lula Amar, y que es una grandísima pintora argentina, si no la conocen, apúntensela para investigarla, porque es realmente maravillosa. Y nos pusimos en la cabeza este capricho, este hermoso capricho, de poder citar y atravesar autores que estén vivos, inclusive argentinos, como es Alejandro Boim, por eso el módulo 1 se le vamos a dedicar a Alejandro Boim, viendo las bases del natural. ¿Qué tiene que saber un dibujante? ¿Cómo es el registro de la observación? ¿Cómo hay que acomodar la iluminación? La importancia de la iluminación, la importancia de entender la morfología del modelo, y vamos a ver también notas de anatomía, estructuración, y anatomía craneal, para relacionarnos de una manera más científica, con esa investigación leonardesca tan científica, y con esta iniciación o este abordaje que le da tanta solidez al trabajo del dibujante y del pintor, siempre se nota lo que uno piensa. Es importante tener en cuenta qué estamos pensando cuando dibujamos y cuando pintamos. Mi sensación es que muchas veces en la facultad o en la universidad se pierde de vista lo importante que es la reflexión, la investigación, estimular eso en el dibujante y en el pintor, y las bases, pero bases sólidas. Yo les decía cómo iluminar. En los cerca de ocho años que estuve en el IUNA, jamás me enseñaron cómo colocarme frente a un modelo, por ejemplo, o cómo iluminarlo, eso lo aprendí en talleres. Jamás tuve clases específicas de qué papel necesito utilizar para pintar en acuarela, por qué algodón y no celulosa, por ejemplo. Cuáles son los diferentes tipos de papeles, las composiciones, cómo tensar un papel al antiguo y por qué conviene tensarlo, a veces sí y a veces no, qué es el grano, qué es el gramaje. Todas estas cuestiones más técnicas, pero que son el ABC para el dibujante y el pintor, vamos a estar elaborándolas en la escuela online. La idea es que vayamos sin prisa, pero sin pausa, con cierto ritmo, sobre estos módulos que van a ir complejizándose poquito a poquito, esto va a ser un dominó, que va a comenzar bien simple y se va a ir complejizando poco a poco, por eso la idea es que todas las clases estén grabadas para que uno pueda revisarlas o verlas en diferido, porque sé que hay personas que no viven en Argentina o en Buenos Aires y necesitan revisar el contenido para estudiarlo mejor y coincidir con los horarios de laborágine del día a día. Vamos a tener dos clases a la semana, los lunes y los miércoles de Buenos Aires de Argentina, y en cada uno de estos días vamos a trabajar un análisis y artesanía, que sería el día de lunes, análisis y artesanía el día lunes, y el día miércoles le vamos a abocar a las prácticas. Esto igual va a ser movible. Nuestra intención como docentes, tanto la de Guido, la de Valentina y la mía, es que podamos escuchar qué es lo que se necesita, cuáles son los problemas que tenemos cuando dibujamos, y cómo podemos resolverlos de la manera más idónea o más inteligente, más eficiente posible. Vamos a preguntarles a ustedes, tenemos que tener aceitadísimo el feedback para ver qué está pasando en el proceso, por eso vamos a ir en una aula de feedback, un classroom, donde vamos a ir viendo los trabajos que se van produciendo, por lo pronto un día va a ser artesanía, Guido nos va a hablar por ejemplo de papeles, vamos a tocar los papeles, vamos a ver los papeles, vamos a hablar de composición de papeles, vamos a hablar de elección y de marcas de papeles, y el siguiente día va a ser de práctica, donde nos pueden seguir en la demostración en vivo dibujando, o bien pueden verla como unos duques, anotar, apuntalar, y luego con la grabación estudiar mejor los elementos de la demostración. Hay algo que quiero indicar que me parece súper, súper medular, que es, tenemos una pantalla enfrente, y esto tiene pro y tiene contras. Les decía esto de la grabación, como un gran pro, poder revisar, pero qué importante es que uno realmente pueda dedicarle ese tiempo en la semana, que traten de, los que van a verlo en diferido, traten de seguir la rítmica semanal para que esto realmente cale hondo en nosotros. Y les decía, el pro y el contra, es importantísimo que tengan algo para anotar, y por qué lo digo una, y lo digo dos, y lo digo tres. Si uno está anotando, es muy distinto cómo interpretamos la información, cómo nos la apropiamos, uno tiene interacción con el material, se aprende mucho más cuando uno tiene interacción, que cuando uno simplemente es un espectador pasivo. Por eso necesitamos este feedback, y este... Siete con nosotros, y con ustedes mismos. Anotar, apuntalar ítems, ideas, ni siquiera importa ese papel, sino qué es lo que va decantando en nosotros a medida que vamos teniendo este intercambio. Hoy vamos a hablar con Guido, tener espacio para trabajar, tener un lugar que es intocable, que nadie debería tocar al menos, o en lo posible no moverlo demasiado. Vamos a hablar también de la importancia de los hábitos. En todo este primer bloque del módulo Boeing, vamos a hablar de cómo mira el modelo, cómo iluminarlo, los hábitos, la postura, la rítmica, las pausas de trabajo en el dibujo, la comparación, el análisis y la observación. Mi sensación cuando cursaba en el Yuna, por ejemplo, o también pasó en la Escuela del Teatro Colón, yo estudié caracterización teatral en la Escuela del Colón, es que se partía desde un conocimiento que era aparentemente sabido por todos. Y quizá en la primera o segunda clase ya estábamos abordando, por ejemplo, un dibujo de sistemas de representación, de técnica. Lo que quiero decir es, primero hace falta para mí saber cómo acomodar el modelo, la importancia de generar buenos hábitos. Qué importante que es priorizar ese poquito diario, todos los días, un poquito, en vez de panzadas semanales. Eso me parece bien rico para investigar y abordar e instalar antes de meternos de lleno en la técnica y el oficio. Esto no quiere decir que uno no pueda hacer módulos directamente, o ir derecho, si alguno quizás no está inscrito en todo el paquete, aunque lo pensamos de una manera lineal y progresiva, y les recontraaconsejamos que lo hagan de esa manera porque va a ser muy distinto lo que va a provocar en ustedes y en nosotros. Uno puede también tomar solamente los módulos que quizás sienta que les sirvan. Yo en algún punto no termino de entender la práctica del pintor como una cuestión de niveles. Esto lo podemos reflexionar, pensar y problematizar acá todos juntos. Quiero decir, va a ser un contenido que se va a apoyar uno sobre el otro, pero también uno tiene que tener esa responsabilidad, esa conciencia, ese compromiso sobre lo que a uno le interesa hacer y cómo uno quiere transitar este camino que proponemos de dos años. Y ahora van a ver que son dos años en cuanto al oficio y luego tiene un pequeño bonus track para quien le interese dedicarse a la docencia. Probablemente se habrán encontrado varias veces con esta cuestión de qué difícil dedicarse a la pintura, qué difícil dedicarse al dibujo, de qué vas a vivir. Esa pregunta tormentosa y mentirosa y dañina que nos suelen aparecer de los enemigos que lamentablemente muchas veces son los que más cerca tenemos. Enemigos en este aspecto en particular. El módulo 1 va a durar dos meses entonces. Insisto con esta idea de que va a ser todo movible porque nos interesa ver qué funciona, qué no, y que todo el tiempo nos mantengan al tanto de cómo le funciona. Por eso queremos que tengan el taller mientras estamos dibujando y pintando acá, para que sea lo más práctico y tengamos manos en la masa de lo que se está abordando. Tengo unos chats por ahí, me da mucha curiosidad saber. Escucho perfecto, fenomenal. Ah, escuchaba con eco. Guido, se escucha bien, ¿cierto? Sí, de acá escucho bien. Pero estaba comentando Julieta que se escuchaba con eco, Mario dice que se escucha bien. No sé si algún otro nos podrá decir qué tal, como para confirmarnos si se escucha bien o mal. Ahí tenemos un chat. Se escucha perfecto, nos dice Gerard. ¡Ey, Juan David! Hermoso. Muchas gracias. Espectacular. ¿El eco puede ser, creo que era Juli, quizás si entró con dos dispositivos, puede haber algo de eso? Perfecto, muy bien. Creo que hermoso leer sus nombres también. Genial, Mati. Perfecto. Puede ser que haya entrado Juli entonces con dos dispositivos, eso puede ser. En el módulo 2 vamos a abordarlo y a ver a el gran Leonardo. Esto no quiere decir que no hablemos de Miguel Ángel, o que no hablemos de coetáneos de Leonardo, que es importante abordar también. Pero a priori vamos a dedicarlo, pusimos un nombre simbólico, para que uno relacione la técnica con este autor en particular, como lo es Leonardo. El extraordinario Guido, que participa en esta nueva escuela online, es quien introdujo, nos acercó a esta técnica a través de Steven Azael, e investigaciones personales que él fue haciendo a través de papers y comentarios que fue encontrando en foros, para encontrar la mejor manera de preparar y entonar el soporte para la Punta de Plata. Entonces, quiero explicar para que se entienda bien. Son materias que tenemos cada día, el lunes análisis y el miércoles práctica. A priori va a ser así, pero todo es modificable. No es una estructura burocrática que no se va a mover. Acá lo que no va a haber es burocracia, justamente es la idea. Y dentro de este módulo, que se lo vamos a dedicar simbólicamente a Leonardo, vamos a preparar papeles para Punta de Plata. Lo vamos a hacer acá, la idea es que nos sigan haciéndolo, o bien lo vean después y lo hagan. Y les vamos a mostrar más de una receta para preparar su Punta de Plata. Y nos vamos a preguntar, ¿qué tiene el grafito que dé vino de la Punta de Plata? Y no solo vamos a hablar de la Punta de Plata, sino el dibujo a metal. ¿Cuál es el lustre en particular? ¿Qué particularidad tiene? ¿Hay que fijarlo? No. ¿Qué pasa cuando se envejece? ¿Qué pasa con el grafito al envejecer? ¿Qué pasa con la Punta de Plata al envejecer? Animársele, acercarse, arrimarse a técnicas que están en desuso, que debemos, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, resucitar. Son técnicas fabulosas, mucho más simples de lo que creemos. Y acercarnos también a ese amasado de la construcción, que implica la mano en la masa del pintor que prepara sus materiales. Y acá una salvedad muy importante. No esperamos, ni hacemos de una manera absolutista esta apreciación. Quiero decir, cada uno va a decidir qué les sirve de esto. ¿Qué les sirve? ¿Qué quiero seguir haciendo? Pero es importante tener al menos una, dos o tres experiencias con Punta de Plata para entender qué es el grafito. Para entender cómo va derivando el grafito. Cómo llega al grafito. Qué brillo tiene el grafito que le roba la Punta de Plata. Qué bellezas o benevolencias tiene el grafito que no tiene la Punta de Plata y viceversa. Y también, y en este módulo en particular, que tiene que ver con la Punta de Plata, la iluminación de... ¿Qué es iluminar un dibujo? ¿Cómo le damos esa iluminación o esa luz que puede ser cromática o acromática? ¿Cómo pensamos en realzar los blancos? ¿Y cómo manejamos el dibujo que no se puede borrar? ¿Qué pasa con los pentimentos? ¿Qué pasa con los arrepentimientos? Si yo estoy dibujando y me arrepiento, estoy en Punta de Plata. ¿Qué relación tiene la Punta de Plata con el dibujo a microfibra también? Y qué importante, si uno ha leído, les vamos a ir pasando igual bibliotecas específicas de libros que tienen que leer o les recomendamos que lean a su tiempo y a su propia bola cuando tengan ganas, tiempo y energía, pero que van a ir acomodando y acompañando más bien cada módulo, como es el libro, el gran libro del arte de Chenino Chenini. Digo esto en este momento porque justamente es Chenino quien habla de la importancia de la línea que no se puede borrar y cómo te va a dar un oficio y una práctica inigualable. Lo dice en palabras mucho más románticas y antiguas, pero lo importante que es que el dibujante se acostumbre también a hacerse responsable de su línea. Y esto lo vamos a ver, nos vamos de la línea a viento, nos vamos de Boim a Leonardo con esta línea que no se puede borrar y vamos a preparar el día lunes de esas semanas wash y temple casero. Esa es la idea del módulo 2. En el módulo 3, que se lo vamos a dedicar al gran y recientemente fallecido Guillermo Rux, vamos a trabajar dibujo a carbonilla y tinta china. Guillermo Rux hablaba frecuentemente de la geometría, la estructuración, la simplificación y decía que uno de sus maestros tenía siempre en su bolsillo una carbonilla para geometrizar el universo todo. Guillermo Rux. Guillermo en el declinar de su cuerpo, en el envejecer de su cuerpo hacia su último estadio en esta existencia física, se retrataba todos los días en un espejo, como lo vemos acá a la derecha. Ahí está Guillermo sin poder movilizarse mucho, por eso Guillermo también dibujaba los elementos que estaban cerca de él. Van a ver que Rux dibujaba frascos, cucharas, ollas, porque el tipo no podía subir al taller a pintar como lo hacía, como lo hizo los 80 años anteriores de su vida. Entonces vamos a investigar y a pensar la idea del sketchbook también, de cómo es importante que el dibujante dibuje todo el tiempo y que siempre tenga un lápiz a la mano, como decía Reynolds. El lápiz deberá siempre hallarse en vuestras manos, el lápiz siempre tiene que estar en nuestras manos y bien que Rux lo conocía, lo aplicaba y lo sabía. Dibujo a carbonilla, tinta china, como antes habla de la pintura, vamos a ir progresivamente del dibujo de línea y de valor, porque el dibujo no es solo contorno, el contorno puede ser un pensamiento de llegada y no de iniciación, a trabajar el dibujo de adentro hacia afuera como hacían los renacentistas, además de pensar en estrategias más de atelier del siglo XIX, donde sí se simplificaban los contornos y se aplanaban adentro de las sombras, donde hoy por ejemplo lo vemos en la gran centro de atelier esto, o en la Academia de Barcelona también, donde simplifica la información hallando los contornos, geometrizando las figuras, usando muchos elementos que vamos sirviendo poco a poco, como las direcciones, las plomadas, o las ortogonales, la medición por módulo, que insisto, al principio, por ahí para quien no viene trabajando, no viene dibujando, va a sonar a un montón, pero nosotros les juramos que si uno practica y no abandonan este barco, va a funcionar, porque en la práctica, yo creo que es práctica y estrategia, práctica asidua y estrategia, práctica asidua y estrategia, la práctica ayuda mucho, pero la estrategia también, y en la estrategia tiene que haber un buen hábito, siempre. No se trata para mí de talento, no se trata de accesibilidad, de facilidad, no es algo en sí mismo complejo, pero es algo que requiere amor, dedicación, deseo y compromiso. Si eso uno lo puede mantener poquito a poquito, y uno se imagina este ratito que vamos a compartir en la semana, sin pensar y sin prejuzgar lo que va pasando en el dibujo, va a salir. No hay otra, va a salir, es una promesa que les hacemos al que se sienta o siente que siempre quiso dibujar y no pudo, o no tuvo quizás personas que lo apoyen, o les pasó lo que les decía antes, no te vas a poder dedicar a eso, no vas a poder dedicarte a la pintura y el dibujo. Estas cuestiones que escuchamos, estos pájaros, y este rumiar que aparece siempre en nuestras cabezas. Quiero decir que es justamente un momento en el tiempo donde menos debería pasar y donde más posibilidades tenemos. Realmente son infinitas las posibilidades, por lo menos para este equipo, que tiene un pintor y un dibujante con herramientas. Con herramientas sólidas, que insistimos, lamentablemente, no están tan al alcance de la mano como para nosotros deberían estar. Hay talleres también incluso donde vamos a ver que hay muchas herramientas de, yo le llamo parche, que es ir por un lugar cuando lo que está faltando ahí es oficio y es técnica. Y la técnica es simplemente una plataforma de despegue, jamás, vamos a entender y a ramificar aquí la técnica como una limitación, jamás, jamás. Honestamente, la técnica abre puertas y quita los obstáculos. Cuando uno está pintando, cuando uno está dibujando, pasa mucho que no sabemos cómo representar lo que tenemos enfrente. Perdón que me quito el cabello porque recuerdo que a veces cuando muevo el cabello del micrófono se escucha con ruido y quiero que eso no, deseo que eso no pase hoy. Que se escuche lo mejor posible. Qué importante que es poder representar el modelo, poder simplificarlo, tener herramientas, generar un oficio. Generar un oficio. Módulo 3, Guillermo Rux, este lo van a tener para investigarlo con más tiempo. Cada módulo tiene meses variables, y van a ser estas temáticas en particular que van a contar con teoría y con práctica. Y le vamos a ir avisando semana a semana, a través del mail y a través del Classroom también. El módulo 4... Quería comentar algo que los tres primeros módulos están, ante todo, orientados al dibujo. El primero es para ganar herramientas de observación, y todo lo que implica el dibujo es natural, y los otros dos módulos es sumar técnicas y seguir ejercitando el dibujo. Pero esos tres vendrían a estar englobados en lo que sería dibujo, ¿no? Excelente. Excelente. A partir de teoría del color, ya empieza a entrar en la parte pictórica. Acá, ¿no? Claro, exactamente. Sergente. ¿Algo que no haya dicho, Guido, de punta de plata que quieras agregar? No, 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 quería agregar eso. Creo que estaba bueno decir, bueno, los tres primeros módulos, que creo que en total son seis meses, creo que no hablaste del tiempo, igual está ahí, pero el primero dura dos meses, y el segundo y el tercero, un mes cada uno. En total, son cuatro meses. Menos no puede ser. Y después en el segundo año, bueno, ahora vas a hablar de eso, hay otro módulo de dibujo. En total, lo que se va a aplicar al dibujo en los dos años de escuela son seis meses. Excelente. Quería olvidar eso, nada más. Todo lo que desees, está buenísimo el aporte. Pensamos en el, en cómo poder concentrar, abocándonos a la práctica, pero le llamamos del soporte al porfolio de un dibujante y un pintor profesional, de un dibujante y un pintor tradicional. Y ahí nos peleamos con el tradicional o profesional, que es algo para pensar. ¿Por qué hacemos este comentario? Es, tenemos poco tiempo, somos finitos, a veces nos olvidamos por este tabú que tenemos, y si hay algo que en nuestra experiencia, en mi experiencia en particular, siento que he perdido, es el tiempo. Cuando, quizá me acercaba a una clase esperando tener ese abordaje y no lo tenía, inclusive a veces uno cuando, sobre todo cuando sos más joven, no sabés, no tenés idea de la cantidad de cosas que se pueden ir apoyando. Entonces pensamos cómo hacerlo de la manera más cortita posible, con lo mínimo, pero es realmente mínimo en cuanto al tiempo. Obviamente que si uno le puede dedicar más tiempo en la semana, eso se va a acrecentar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dos años, antiguamente en las academias, a los dos años, recién empezabas a pintar, o sea, estabas dos años dibujando hasta que recién pintabas a los dos años. De esos, lo que propusimos es, tenemos dos años, de esos dos años, cuánto es indispensable que tengamos de dibujo, considerando que son dos días a la semana y no solo uno. Además del tiempo, si uno le quiere dedicar extra. Y pensamos en una cuarta parte. Una cuarta parte de ese tiempo tiene que ser para el dibujo. Y ahí viene una buena o mala noticia, que es la pintura también tiene dibujo. O sea, cuando uno arranca a dibujar y no usamos proyector, estamos peleándonos con la construcción de cimiento del dibujo. Quiero decir, jamás vamos a estar dejando de dibujar, aunque estemos pintando. ¿Por qué? Entonces se divide o se diferencia el dibujo de la pintura. Es una cuestión didáctica. Y organizativa. Simplemente. Pero, como dice Steven Asahel, Everything is everything. Es una gran unidad. Todo es todo. Hay una unidad acá. Y si bien lo estamos desglosando para interpretar cómo podemos leer el mundo a través de la línea, cómo podemos resumir la información, las cosas no tienen contorno, pero a veces tenemos que imaginarlo para entenderlo y digerirlo. Y después vamos a hacer esa ensalada con ese tomate, esa lechuga, ese pepino, esos elementos que fuimos viendo, la vamos a ir condimentando a piacere y a gusto personal. Pero es importante entender cuándo es un problema de dibujo, cuándo es un problema de color, cuándo es un problema de valor, cuándo es un problema de saturación, cuándo es un problema de composición y de organización del soporte, cuándo es un problema de imprimatura, cuándo es un problema de conservación, cuándo es un problema de impactos. y así podemos seguir infinitamente. Reconocer los problemas, eso va a hacer que uno pueda diagnosticar cuáles son las posibles soluciones. Porque una de las cosas que pasa mucho cuando empezamos a pintar y dibujar es que uno se siente demasiado afectado emocionalmente por lo que está haciendo. Es muy importante que uno se diferencie. Casi que salgamos de nuestro cuerpo físico si podemos pensarlo así. Si cada uno de ustedes cree, por ejemplo, la conspiración del alma, pensémoslo como cada uno desee. ¿Por qué digo esto? Porque es importante separarse de lo que uno produce para poder analizarlo. Es un problema de dibujo, es un problema de color, es un problema de valor. Y poder reconocerlo en otro. Por eso también van a ver que hacia el final vamos a estimular mucho al espíritu docente. Porque no hay mejor manera de aprender algo que estudiar sus bases, que replicarlo en la práctica, que ajustar tuercas y luego que enseñarlo. Porque es la única gran manera de saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Por eso hay grandísimos pintores que fueron grandísimos docentes. La importancia de la docencia y del intercambio. Y en Sargent vamos a hablar del color. ¿Cómo es la didáctica de Sargent? ¿Cómo en Sargent podemos interpretar el universo desde la cromática, desde el color? ¿Cómo podemos entender la acuarela en particular y el color por otro lado? ¿Qué es la saturación? ¿Qué es el matiz? ¿Qué es el valor? ¿Cómo podemos desglosar esta torta o este bicho de tres partes que es el color? ¿Cómo podemos saber entonces si es un problema de saturación, es un problema de valor o es un problema de matiz? Esto es lo que vamos a hacer en el módulo Sargent, hablar de teoría de color y llevarla a la práctica con la espátula en manos. Con espátula o con acuarela. Lo pusimos a Sargent porque es un gran rey del color, pero podríamos haber puesto a otros bestias que andan por allí, que van a ir viendo en esa biblioteca que les vamos a ir acercando. Recuerden que todos van a tener, todos los inscriptos a la escuela, las grabaciones de las clases y además material anexo que estamos grabando para que tenga una resolución de superchupete que se vea impecable y que se escuche lo mejor posible también. Además de ebooks que hicimos y otros que estamos haciendo actualmente para acompañar de soporte. Igual, insisto, si uno se toma este tiempito por semana, de lunes y miércoles, van a ver enormes, enormes cambios en su trabajo, en su dibujo o en su pintura. Acá está Turner, otro gran rey de la acuarela. Nos interesaba pensar, acá sí, en la acuarela en particular, a Sargent se le dedicamos al color y en este módulo de Turner vamos a hablar más del paisaje en particular. Quizá hasta Sargent venimos más abocados en la figura, en el cráneo, en el retrato. Vamos a trabajar mucho autorretrato para trabajar del natural y no requerir modelo en el primer año y en el segundo año vamos a trabajar más con otros seres posantes. Esa es la propuesta al menos. Siempre el autorretrato va a ser bienvenido igual porque es la mejor manera de trabajar del natural y no siempre va a estar dispuesto a pintarse y a dibujarse y vamos a ir resolviendo cómo hacer para que esa belleza de poder pintarse no se disipe y uno no se aburra de esa secuencia. Por eso vamos a ir cambiando un poco de modelos, pero vamos a abocarnos en primer año en autorretrato y en segundo año a la construcción de una pintura narrativa y al lenguaje de la narrativa. ¿Qué es la narrativa? ¿Qué elementos comunican? ¿Y cómo potencio esos elementos que comunican? ¿Qué elementos perturban la lectura? ¿Qué cuadrantes soportan peso y qué cuadrantes no soportan peso? ¿Y cuál es el orden de la lectura según la orientación y el lugar donde uno provenga? Ya vamos a hablar de esto. Tarner. Paisaje, acuarela, la importancia de la simplicidad, el resumen, la pincelada fugaz y la pincelada rápida y ese arsenal de pinceladas que tiene Tarner, si uno lo ha visto en el Beces Artes, te puede acercar con lupa a ver la cantidad de pinceladas que tiene y vamos a quitarle a la acuarela esa fama de compleja o de complicada que tiene. Es una técnica maravillosa, se puede utilizar como antesala o como técnica autónoma, completamente autónoma. Tarner jamás hubiese expuesto esos laburos que estaban colgados en el Beces Artes, dicho por la mujer que hacía la visita guiada de esa muestra, de esa muestra de que estaba en el Tate de Londres, tuvimos el lujo de verla todos juntos. Digo esto porque la acuarela lamentablemente e históricamente tuvo un espacio muy relegado, sin embargo, es una técnica ultrapoderosa que tiene para mí un beneficio tremendo, que es poder ir a pintar con acuarela a cualquier parte con muy pocos elementos. Incorporar la acuarela y hacer este pasaje de técnicas poco a poco para entender como una unidad y que uno tenga ese paquete lleno de recursos maravillosos, como puede ser el dibujo a grafito, el dibujo a punta de plata. No es tan ordenado históricamente, pero tratamos de acercar el dibujo a grafito y el dibujo a punta de plata para que uno entienda, ah, esto viene de acá, y acá pasa lo mismo, tinta china, carbonilla, acuarela. Técnicas húmedas y técnicas secas, y cómo se correlacionan también este arsenal o estas variables técnicas que nos posibilitan interpretar el universo de múltiples formas. Les va a pasar que, o les aseguro les está pasando porque hay un montón de enormes pintores acá adentro, que observan un modelo y lo imaginan en acuarela, o lo imaginan en óleo, o los periodos que están con óleo, obsesionados con el óleo, encaprichados con el óleo, todos óleos. Y así les va a pasar con cada técnica, y después van a poder cruzar conceptos, ah, este concepto de teoría del color también lo puedo aplicar al óleo, y lo puedo aplicar a la acuarela, y puedo desglosar herramientas y recursos. El módulo 6 se le vamos a dedicar al enorme Rembrandt. Rembrandt es una figura que la vamos a nombrar muchas veces, o en varias oportunidades, porque probablemente, ojalá me equivoqué, pero probablemente ha sido uno de los pintores que tenemos registro más versátiles, con una tremenda capacidad expresiva, con una intimidad asombrosa. Y ese fue, o ese, podemos decir uno de los más importantes, o me muero de ganas de decir, quizá el más, quizá el más Rembrandt. ¿Cómo todas las muertes que estuvieron presentes, o las vidas ausentes, como la de su hijo, la de sus hijos, como la de su mujer, cómo las muertes que lo rodearon, atravesaron su pintura, y este enorme Rembrandt, retrata con tanta honestidad, su pasaje en este universo? Con herramientas. ¿Y cuál es la lógica? Y también nos vamos a preguntar sobre técnicas y lógicas. ¿Es importante reproducir el escenario del pintor, el pigmento específico, o qué lógica en capas utilizó? ¿Cómo pintaría hoy Rembrandt? ¿Armaría sus propios óleos? ¿O no? Nos lo vamos a preguntar también. Queremos fomentar ese espíritu reflexivo en el taller. Soportes, imprimatura y pintura sobre cobre. Rembrandt tiene pintura sobre cobre, entre otros tantos bestias de la humanidad toda. Los soportes, tela, lino, algodón, ACM, tabla. ¿Cuál es el reemplazo a la tabla contemporánea? Nos vamos a ir preguntando estas cuestiones para ir entendiendo qué conviene en términos de practicidad y qué conviene en términos de envejecimiento de la pieza o restauración y conservación. ¿Qué le atañe al conservador? ¿Qué le atañe al pintor? ¿Y cuándo uno tiene que preocuparse por eso en particular? Si es que nos interesa, ¿no? ¿Qué importancia tiene la imprimatura? ¿Da lo mismo empezar con un medio tono? ¿Da lo mismo empezar con un tono más bajo, más alto, medio? ¿Que sea más cromático, más denso, más liviano? ¿Cuáles son los aspectos en donde se reproduce la ley grasa sobre magro? ¿Y por qué es tan importante para un pintor entenderla? ¿Da lo mismo el tiempo de secado? ¿Da lo mismo que yo pinte ayer y hoy la toque la pintura o que deje pasar dos semanas? Estas preguntas y otras tantas nos vamos a ir haciendo en el recorrido de esta escuela, en el módulo 6, específicamente se la vamos a dedicar a Rembrandt. O sea, si al final de este año vamos a trabajar con óleo y paleta reducida. No vamos a hablar solo de Rembrandt de ninguna manera, pero es el ícono para que recuerden la importancia que implica este autor. No vamos a preguntar de soportes, vamos a preparar nuestro propio bastidor, en este momento de taller. Y vamos a también probar diferentes soportes. Para eso está el día lunes, para preparar los soportes. Y entender la génesis de lo que vamos a practicar el miércoles de semana. El módulo 7, ya el año próximo, vamos a ver a Steven Asahel. Steven Asahel, como de nuevo un ícono, un símbolo de una paleta amplificada. ¿Cómo podemos incorporar, amplificar paleta? ¿Y por qué podemos ir desde la paleta de apeles, que la vamos a ver en Rembrandt, a una paleta mucho más amplificada? No solo la paleta de apeles, digamos. ¿Cuáles son las paletas reducidas? ¿Por qué la de apeles es tan importante? ¿Es lo mismo la paleta de apeles que la paleta de Anderson? ¿Y cómo la vamos amplificando? ¿Qué tipo de saturación y cromática adquiero? Porque si uno entiende estos desgloses que vamos a ir siguiendo, este caminito que vamos a hacer juntos, después uno va a efectuar decisiones sobre qué me resuelve mejor los problemas que tengo enfrente. ¿Qué tipo de comunicación en cuanto al color quiero, por ejemplo, en esta pintura? ¿Quiero que sea saturada? ¿Quiero que sea desaturada? ¿Cómo la imagino a esta pintura? ¿Y cómo quiero que sea la comunicación colorística? Sin perder la organización, la solidez. Por eso vamos a ir desde el dibujo hacia la pintura, y luego vamos a meter todo junto y a revolver este puchero. Este venazael, técnicas antiguas, paleta amplificada, saturación de color, temperatura, le vamos a dedicar especialmente a las relaciones de temperatura, y al everything is everything. No veas nada como una parcela aislada. ¿Qué importancia es que el pintor comprenda, que todos comprendamos como pintores, que en definitiva cuando estamos dibujando estamos pintando, y cuando estamos pintando estamos dibujando. Y cómo el color también construye narrativa, y la iluminación también construye narrativa. Y es la iluminación lo que hace que veamos nuestros modelos. Parece una bobada, pero no es. A veces dibujamos mucho lo que sabemos, pero no lo que vemos. Los pintores dibujamos y pintamos lo que la luz revela, pero también sirve entender lo que la luz no revela. Como es el caso de la apoyadura en Bridgman. Este gran docente, Loomis ha salido de Bridgman, ha salido por sus pruebas medios obviamente, Loomis, en este contacto con su maestro Bridgman, por qué y cómo abordar la figura de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Desde la estructura, vamos a pensar primero de una manera más planar, y luego nos vamos a ir a la internalización de la construcción, la morfología, el contrapuesto, el giro de la figura, los ejes, la sensación de dinamismo, esa línea continua que explica de la crua, que ya la vamos a ir viendo, poco a poco, qué es la línea alba, cómo podemos interpretar los elementos particulares de la figura, y también estimular el trabajo de imaginación y el trabajo de memoria. Y también, poco a poco, el trabajo de múltiples referencias. Dibujo de figura completa, gesto, estructura y notas de anatomía. No es un módulo completamente destinado a la anatomía o la estructura general ósea, pero sí nos vamos a ir apoyando en conceptos bien importantes de anatomía que nos van a servir a los dibujantes y a los pintores para entender cosas que no entendemos desde la observación planar. Si uno imagina cómo está colocada la cadera, cómo está colocada la caja torácica, cómo es la relación de hombros, cadera y cabeza, cómo es la apoyatura de los pies en ese espacio, y podemos imaginar el giro en ese objeto cuerpo, va a ser mucho más fácil que tenga esa solidez, y que de nuevo, veamos cosas que están en el modelo, pero no somos capaces de ver si no tenemos esa información que atraviesa al modelo en sus tres dimensiones. El módulo 9 es de, si la vamos a dedicar a Carabaccio, y vamos a hablar de la composición específicamente. Qué complejas las composiciones de Carabaccio. Miro esto y digo, ¡guau! Por Dios y la Virgen María, ¿no? Hay que pensar cómo simplificamos. ¿Qué es la simetría dinámica? ¿Fue realmente utilizada la simetría dinámica? Nos vamos a preguntar esto, vamos a investigarlo juntos. ¿Cómo podemos geometrizar y simplificar? ¿Dónde están acá los pesos? ¿Cómo manejo los pesos de los elementos? ¿Dónde los ubico? ¿Cuál es la rítmica de la lectura? ¿Es ascendente? ¿Es descendente? ¿Qué está en el punto central? ¿Para qué sirve la cuadrícula? Nos vamos a preguntar estas cuestiones y vamos a trabajar con la mayor honestidad y responsabilidad posible porque entendemos lo importante que es para cada uno de nosotros la elección de un espacio de desarrollo, de estudio. Caravaggio nos va a aportar una llave entre otros bestias de cómo urdina los elementos, cómo esa orquesta dice ahora el violín vamos a ubicar estos instrumentos con un orden que provoque ese goce que uno desea en la observación o ese horror adrede que uno desea dependiendo de qué uno quiere comunicar, cómo la composición puede causar esa sensación en la observación de quien esté mirando la pintura. lo sensitivo, lo organizativo, los pesos, el dinamismo, la lectura, la veladura, no hablé nada de la veladura, la importancia de las veladuras para organizar también la composición. Y el pasaje, acá en este módulo en particular, en este módulo 9, en 2023, llega mañana, pasa mañana es 2023, aunque no parezca, cómo lo pasamos a gran escala. Para mí no se trata de que sea grande, sino que sea hermoso. Que sea hermoso. ¿Por qué digo esto? Acá, en este módulo, vamos a aprender a hacer este pasaje de cuadrícula. Esto no quiere decir que no podamos dedicarnos el resto de nuestra vida a hacer pequeños retratos de 10 por 10 centímetros. Y ese sea todo nuestro cometido en la vida. Pero qué importante probarlo, testearlo y ver si nos funciona, si nos gusta, si ese complejizar, o ese agrandar, o ese cambiar la escala, posibilita nuevos entendimientos. Y podemos efectivamente decir, ah sí, me quiero dedicar al pequeño formato. O no, descubrí un universo completamente distinto y me quiero dedicar al gran formato. ¿Por qué uno elige gran formato o pequeño formato? ¿Cuál es la responsabilidad del pintor sobre los formatos? ¿O por qué uno elige un formato y uno elige otro? Me arriesgo a decir que hay una sobreestimación sobre el gran formato. Y una minusvalía en la apreciación del pequeño formato cuando nos puede enseñar tanto. No hace falta que tengan un taller enorme. No hace falta la intimidad y el respeto por ese espacio de dibujo y de pintura. Aunque sea muy pequeño. Aunque sea muy pequeño. Pero sí probar este procedimiento para, como decíamos, acrecentar ese paquete. El módulo 10 le vamos a dedicar a la gran Olga Bosnanska. Y vamos a hablar de filosofía. Vamos a ver estos polos. Y por qué, por ejemplo, la poética de Aristóteles es la Biblia de Odmedrum. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, tan medular Aristóteles? ¿Y qué pasa con la contrafibula de Kant? Vamos a reflexionarlo juntos. Y van a ver más de un módulo donde van a venir también personas a colaborarnos, idóneas de estas áreas, para justamente complejizar y profesionalizar estas áreas que pueden ser siempre más y más ricas. En este módulo vamos a tirar esa semilla para que cada uno la riegue. Vamos a regar la semilla de pensar desde la filosofía. ¿No nos pasa cuando vemos una gran pintura que detrás de esa gran pintura hay un pensador? A veces no es más valioso escuchar lo que dice un pintor que lo que pinta en sus manos. ¿No pintan acaso sus manos por lo que piensa? Eso va a ser lo que nos reúna en este módulo 10, que se lo dedicamos a Olga. El Everything is Everything acá está más presente que nunca en Olga, porque vemos esa unidad en el trabajo. Vemos ese uso del color y del valor y esa pincelada viva, fugaz, sensible, perceptiva, del natural, ¿no? Esa mirada del modelo del natural. Esta mujer que está acá, a mí me hiela un poco la sangre, porque aunque esté en una pantalla se siente muy viva. ¿Cómo la filosofía hace que uno cambie la forma de pintar? No se trata solamente de técnica. Por eso insisto, quizá uno decide después nunca más hacer su propia imprimatura. Pero es distinta la elección sobre el conocimiento. Se nota cuando un pintor tiene dificultades técnicas producto de no haberlas estudiado y cuando decide, decide no usarlas. Se nota, se nota mucho. Las vamos a conocer y le vamos a elegir si las usamos o no. Eso es lo más importante. Estoy revisando el tiempo, así no se pasó. Porque hoy nos queda una parte de práctica, de demostración del set del pintor. El módulo 11, si le vamos a dedicar a Nerdrum, yo le digo Nedrum, pero es Nerdrum para nosotros, los hispanoparlantes. La narrativa en la pintura, la composición, y ya apoyados en estos elementos complejos, un mediano o gran formato para quienes deseen, o al menos para quien no lo desee, una composición en un medianito o pequeño formato, pero con más de un elemento, que cuente una historia, que tenga un principio, un nudo y un desenlace. Que uno pueda leer ese storytelling en la pintura. Que uno pueda sumergirse a leer esa historia cuando mire la pintura. Que se entienda que hay una narrativa. Y ojo, un retrato también puede tener narrativa. Ya lo vamos a ver. El módulo 12, la promesa fue del soporte, tela, papel, tabla, cobre, ACM, y me estoy olvidando seguro, algo, lino, algodón, a el porfolio. ¿Y por qué el porfolio? Y dudamos mucho en esto. ¿Ponemos porfolio o no ponemos porfolio? Rubéns fue un gran astuto en términos de elegir a los mejores representantes en su género. Vos pintás muy bien paisaje. Vos venís acá. Vos pintás muy bien los animales. Vos venís acá. Quiero decir que vamos a notar, por ejemplo, si uno lo pone como rivalidad a Rembrandt y a Rubens, a dos cabezas, dos pensadores, dos filósofos disfrazados de pintores completamente distintos. En términos, me refiero a cómo se relacionaban con el pintar, el oficio y la presentación de ese trabajo. Hoy en día miramos las pinturas tras una pantalla, cosa lamentable en un punto, porque nos perdimos esa capacidad sensible. No es lo mismo, de ninguna manera es lo mismo ver una pantalla que nadie ose de creerse realmente que ha visto una pintura si la ve por una pantalla. Pero, hace un tiempo, les voy a dar un ejemplo muy concreto por si es útil, escuchaba a una galerista dentro de un curso de fotografía para pintura que decía es lamentable, pero a veces elegimos una pintura porque está mejor digitalizada. Esto quiere decir que uno aplica a un concurso y quizá queda fuera una gran pintura por una mala digitalización. Entonces, ¿qué importancia que tiene digitalizar correctamente las pinturas? ¿Cómo ordenamos el feed de Instagram? Insisto, en estos bloques tan específicos van a venir profesionales a ayudarnos a hacer esto de la mejor manera posible. ¿Cómo ordenamos el feed de Instagram? ¿Cómo mostramos el porfolio? ¿La importancia de armarse carpetas? Ya sea por año, por técnica y tenerlas bien digitalizadas. La importancia de elegir qué y cómo mostrar si no le interesa vender, por ejemplo, qué medular que es materializar la observación que van a escuchar muchos profesionales recomendando que se muestren las pinturas colgadas. Uno a veces, cuando es pintor y dibujante piensa en términos de pintor pero no piensa en términos de comprador. Y qué importante que es la apreciación darle valor a lo que uno produce y cómo lo presentamos al mundo todo. Hoy en día, con la digitalización en particular además de cómo registro comparativo. Eso es lo que vamos a abordar en el módulo 12 del porfolio que van a ser dos meses. En el módulo 13 que es un bonus del bonus quiero decir, hasta acá hicimos los dos años prometimos que sea breve lo hicimos lo más cortito posible como decíamos y en este módulo que sería un tercer año optativo para quien desee la propuesta es dedicarse a la docencia. ¿A qué te vas a dedicar? Seguro que les preguntaron. ¿A qué te vas a dedicar? No, pero si estudias Bellas Artes te vas a dedicar a la docencia o vas a ser profesor. Y hay una cara de... No sé si decir desprecio pero desprestigio quizás lo sea. Cuando ser docente es la puta hostia. Entonces vamos a ver qué importante que es saber enseñar qué importante que fueron para mí probablemente para Guido para Valentina y para el resto del gran equipo los docentes y cómo uno puede transmitir esa herencia de la tradición este efecto Lindy que ahora no nos da el tiempo para explicarlo pero cómo hay procedimientos técnicas y oficios que trascienden las generaciones. El dibujo y la pintura es uno. Es importante que uno se ponga en ese rol de docente para ver qué nos falta. ¿Qué pasó con esa pregunta? ¿Cómo me interpeló esa pregunta? ¿Qué le dije yo como docente? ¿Qué interpretó esa persona de lo que yo le dije? ¿Todo hace falta hacer de demostración de pintura y de dibujo? ¿O hay que usar más la palabra? ¿Cuándo hay que observar y replicar? ¿Cuándo hay que usar la herramienta poderosa de la palabra? ¿Cómo le comunico algo sin que el otro se sienta afectado emocionalmente? ¿Cómo escucho los deseos del otro? ¿Cómo acomodo el contenido para que al otro le sea más que suficiente? ¿Cuándo y qué le propongo? Todo eso lo vamos a charlar en este tercer año optativo. Y aprovechando hablamos de los beneficios y lo vamos a dedicar a Jerón docente de docentes Jerón Docente de maestros o maestro de maestros La importancia de la docencia de la comunicación del amor por la vocación y quizá muy ambicioso mi comentario pero qué lindo sería reivindicar la figura del docente Yo recuerdo en el IUNA fui ayudante de cátedra de grabado y arte impreso y fue un docente de grabado que me dijo cuando entré al aula ahí viene Raúl Ruiz gran grabador ahí viene adelante de 70 personas ahí viene mi ayudante de cátedra Yo hasta ahí no era docente Pero ese tipo dijo esas palabras y me convirtió en docente Qué importante que es lo que uno le dice al otro cuánto cuidado hay que tener en la comunicación qué palabras elegimos Las palabras nos oradan y generan realidades generan sensaciones es importante pensar en qué palabras elegimos para comunicarnos con otros No recordamos tanto los contenidos pero sí recordamos lo que nos hicieron sentir los otros ¿Cómo me hizo sentir ese docente? ¿Sentí que me dio la posibilidad a mí de ser también docente? ¿O me cerró esa puerta? Pasa mucho esto Ustedes me van a decir pero me da la sensación de qué pasa de qué pasa mucho Bueno ¿Por qué hicimos la escuela online? Y ya voy cerrando este bloque Ahora vamos a trabajar con Guido en el segundo bloque Vamos a hacer un cortecito luego de estas últimas imágenes Aquí no hay burocracias No te vamos a dar un título porque no lo vas a necesitar Tampoco perderás lo único valioso que tenés que es tu tiempo o al menos esa es la propuesta Y si en algún momento se lo hacemos perder por favor háganos no saber o sea nos lo comunican por favor ¿Por qué lo hicimos? Porque perdimos energía y tiempo emparchando contenido que era esencial porque no hay ninguna facultad al menos que yo conozca acá en Argentina donde se enseña el oficio suficiente de un pintor tradicional porque hay técnicas antiguas en desuso que es necesario resucitar o al menos entender porque nos hicieron creer que no puedes vivir de la pintura porque nos hicieron creer que ser docente es indeseable y en realidad es la puta óptima ¿Qué incluye la escuela? Los dos días semanales de clase especial en vivo el classroom donde hacemos devoluciones uno a uno y ese seguimiento que haremos con Guido y con Valentina Geliar el acceso on demand a todo el material la idea es que ustedes puedan revisarlo el material es suyo revísenlo mastíquenlo denle amásenlo amásenlo cuanto más lo toqueteen y más lo desglosen pelénse estén en desacuerdo con lo que decimos eso es buenísimo también para que lo hagan a su propio ritmo si hay personas que lo están viendo en un futuro próximo de hecho o viven en otra parte del universo lo pueden hacer los ebooks técnicos analíticos y conceptuales de cada temática vamos a poner ebooks para que tengan una síntesis escrita igual no hay nada como apuntalar su propio su propio screenshot además de sus notas además de esa apoyatura técnica que van a recibir de parte de la escuela material anexo recomendado videos que no pueden dejar de ver videos que mejor grabados no podían estar links específicos libros específicos que le vamos a acercar para que lean desglosen estudien repasen copien material audiovisual que vamos a preparar exclusivamente como videos técnicos yo les nombraba y las clases esto lo comento porque quizá no lo he dicho en las veces que grabé videos para comentarles de que iba o de que va la escuela online ¿por qué lo pensamos? porque hay muchas personas que me dijeron ¿pero por qué online? por un montón de motivos el primero el primero el principal es que encontramos muy valioso que las personas puedan hacerlos o sea que ustedes que vos lo puedas hacer desde tu casa que transformes tu casa tu hogar o tu taller o tu casa si no todavía no es un taller en un nuevo taller que digas este espacio es para pintar este espacio es para dibujar yo lo que noto mucho en los talleres es que uno va a la clase y solo en la clase pinta solo en la clase dibuja en cambio cuando uno tiene un espacio que es el propio va a ser tanto más simple que uno regularice esa práctica o ese oficio ¿sí? y vamos a hacer a estas clases online por ahora son todas online pero vamos a agregar algunos días específicos de clases presenciales vamos a invitar a las personas que toman la escuela online a que puedan tomar algunas clases presenciales para evacuar dudas y voy a alinear a sincronizar los workshop presenciales con las temáticas de la escuela ¿a qué voy con esto? el módulo de BOIN veremos dibujo e iluminación en los workshop presenciales en el módulo de Punta de Plata veremos Punta de Plata en algún momento del universo presencial esto es opcional y optativo para la persona que esté haciéndolo online pero que necesite alguna apoyatura presencial que pueda hacerlo que pueda venir acá a tomar ese espacio presencial lo hicimos pensando específicamente en estas consultas que aparecían de esta necesidad de que tenga algún espacio presencial para las personas que son de Argentina pero a priori está pensado exclusivamente de manera online para que uno lo pueda revisar también porque una promesa que nos hicimos también con el canal de YouTube es no repetir es poder tenemos tantas cosas que nos gustaría investigar tantas infinitas que con la la aparición de la pantalla y la la normalización de la pantalla en nosotros ese acceso tan sencillo que tiene en algún punto hace que podamos dejar grabado material e ir con nuevo e ir con nuevo por eso a mí me interesa especialmente desplegar lo máximo posible el universo el universo online porque me parece que es realmente infinito yo estoy súper feliz con ese espacio y con conocer a personas que no viven acá porque aprendo muchísimo y de nuevo ese es el principal objetivo que tenemos en la escuela es aprender siempre ponerse el traje de aprendices porque luego nada quizá tenga sentido después de ese espacio de aprendiz nos puede seguir pintando o dibujando o bien verlo y hacerlo más tarde quiero decir ahora cuando Guido esté trabajando o mostrando cuestiones no hace falta que estén haciéndolo menos en la primera clase pueden hacerlo pueden anotar pueden luego hacerlo cuando deseen y una cosa importantísima porque también aparecieron muchas preguntas al respecto es sobre si se podían anotar otro año con este concepto o esta idea o este corazón de la no repetición y la optimización de este espacio digital va a ser una sola camada o sea van a ser solamente dos años no vamos a repetir luego no vamos a hacerlo de nuevo otra vez sino es una sola rueda de dos años si alguno que está acá en la sala tenía dudas de sumarse o quiere sumarse yo le aconsejo especialmente que lo haga ¿por qué lo vamos a hacer una sola vez? por el trabajazo que lleva primero que nada lleva mucho mucho trabajo y porque queremos ir cambiando de tópicos queremos ir complejizándolo ir variándolo y esto va a quedar grabado donde no va a poder tener acceso ya sea módulo por módulo eligiendo el módulo que le guste o necesite o haciéndolo todo por grabación on demand si algo de esto no se entiende me lo hacen saber acá les traemos una frase que probablemente tenga más de 1500 años que es de de Seneca y como los estoicos nos tiran llaves nos acercan llaves se estudia para el aula y no para la vida no se trata de un título no se trata de correr detrás de un título se trata de tener herramientas y más hoy en día donde no te van a pedir excepto para una facultad para una universidad no te van a pedir el título lo que necesitas es el conocimiento y el disfrute del conocimiento y ese porfolio para que indique las herramientas que uno tiene en manos no es que estemos en contra del título por supuesto que no lo que estamos en contra es de la burocracia estamos en contra de la burocracia estamos a favor de la práctica del oficio del goce del regocijo y de la revisita autores que hoy en día los seguimos apreciando como es el caso de Seneca o como es el caso de Rembrandt espero que estén por ahí vivos del otro lado están por ahí maravilloso maravilloso que tengan ahí la cámara hay personas que conozco online las veo las veo online y otras personas que las veo presenciales y las veo con cámara es una cosa maravillosa bueno quiero antes de pasar al bloque que va a dar Guido saber si hay alguna pregunta alguna alguna sí alguna pregunta Adrián que genial Adrián gracias por el apoyo hermoso si hay alguna pregunta específica de lo que la idea es que veamos cada bloque abrimos preguntas de lo que vimos recién y luego viene Guido abre preguntas después de su bloque y así así nos organizamos de la mejor manera posible ¿hay alguna pregunta de lo que vimos recién? ¿alguno que quiera levantar la mano o comentar algo preguntar algo de lo que acabamos de ver de la mecánica? creo que hay preguntas en el chat August creo que es algo técnico perdona la anfitrión cada vez que rozo mis orejas se apaga el zoom algo del bluetooth Gerard tiene una pregunta no la veo ¿quiere abrir micrófono? si está por acá si querés abrir Gerard que habías escrito una pregunta Gerard igual pregunta algo que es una pregunta que se responde por el mail ¿cuál es el plan de pagos? pregunta si será mensual por semestre o por módulo o anual ¿por qué no veo la pregunta? ¿el plan de pagos? sí ¿lo podés abonar por mes? o bien podés abonar hay una promoción creo que tiene cerca de un 30% de descuento abonándolo todo junto o sea los dos años no estoy contemplando el tercer año porque no es algo que les haya comentado es un bonus track para quien desea hacer ese tercer año o sea podés abonarlo por mes o podés abonarlo todo junto con el descuento pero si quiere abrir la pregunta puede hacerlo ¿hay alguien más? hola soy el esposo de Julieta ¿cómo te va? hola como tiene una tracheostomía ya no puede fonar y hablo por ella perfecto hola Julita quiere hacer una pregunta diciendo las presentaciones de las entregas de los trabajos ¿cómo son las devoluciones? ¿por alumno? ¿en grupo? muy buena pregunta Juli las devoluciones las devoluciones las vamos a hacer de a uno a través del Classroom la semana próxima les vamos a mandar una invitación Juli en el Classroom y van a cargar ahí los trabajos de cada semana de cada semana y les vamos a hacer una devolución escrita dibujándole arriba ¿la foto de los trabajos? sí ¿se sacan normal con el celular o algo especial? qué buenas preguntas que no se preocupe Juli le vamos a ir mostrando en el momento cómo fotografiar por ejemplo para incluir la foto porque hay alguna manera de fotografiar mejor pero por ahora con el celular lo más simple posible que no tenga sombras en lo posible la referencia pueden también escanearlo el dibujo la pintura para que se vea mejor pero con que uno lo vea más o menos similar a lo que uno ve en su dibujo real está perfecto sobre todo en el dibujo sobre todo en el dibujo porque en pintura es verdad Juli que es más complejo vamos a hablar mucho más de esta en pintura que es cómo fotografiar para que la pintura esté lo más idónea posible para poder revisarla o corregirla pero en dibujo es bastante más sencillo quizá digitalizarlo habré respondido la pregunta si bárbaro muchas gracias perfecto a lo sumo ella te hace alguna pregunta te la puede hacer con el celular perfecto 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 bueno va bien alguna otra pregunta más por ahora de este bloque hay una de Clara no sé si la lees a vos a ver si quiere abrir micrófono bienvenida que podemos escuchar la hermosa voz de Clara no sé si está por acá en la sala bueno eso de hermosa hola Agus cómo estás hola encantada encantada un placer muy contenta de escucharte y ver tan variado el programa que estoy fascinada de verdad sí en serio en serio la pregunta era verlos cómo se iban a llevar adelante los los miércoles que sería el día de las prácticas no sé si ese día se debería presentar el trabajo o ese día se trabaja online la idea es que la pregunta perfecto cada uno para mí lo tiene que administrar de la mejor manera posible quiero decir qué le funciona a cada uno de ustedes a priori te diría que lo ideal sería cuando estamos dibujando en las demostraciones los miércoles van a ser más de demostraciones vamos a ver la cámara sobre el atril el bastidor y van a ir viendo lo que vamos dibujando pensando y ustedes pueden ir siguiendo pintando dibujando o bien pueden solo mirar y luego hacerlo no sé si respondí la pregunta sí perfecto es una gran pregunta porque yo insisto con que de verdad que su feedback es importantísimo porque necesitamos ver qué les funciona a ustedes a cada uno de ustedes por eso por ahora pensamos el espacio de Classroom para la devolución pero quizá en el transcurso del año vemos que funciona mejor otra cosa y estamos dispuestos a cambiar el timón por eso decía esto la burocracia no se trata de seguir un programa sino de ver qué funciona y qué se necesita perfecto buenísimo no pedía disculpas porque creo que me desconecté fácil diez veces y es porque o me rozo el pelo o apoyo la cabeza y se desconecta y se apaga la sesión no te preocupes no la verdad que no creo que no fueron tantas veces como decís de verdad que no gracias un placer gracias a no me acuerdo el nombre todavía Guido el otro profe Guido que está por allí gracias un placer un placer un placer habrá más preguntas o pasamos al siguiente bloque ahí preguntarle a los prácticos era Clara bueno si no hay más preguntas podemos pasar al bloque de descanso que serían creo que María está levantando la mano levantó la mano justo sí vamos a ver qué nos dice María podés abrir el micrófono María para preguntar hola qué tal Agustina Guido cómo están tanto tiempo María sí la verdad que sí una pregunta que quería yo tener en claro los módulos hay que hacerlos desde el número uno o uno puede incorporarse por ejemplo en algún otro que tenga que empiece en otro mes no necesariamente en marzo podés ir podés comprar todo el paquete con el descuento del año o bien podés ir abonando mes a mes haciendo solo uno a uno un módulo o podés elegir el módulo que a vos te sirva eso cada uno lo maneja como guste nosotros pensamos la escuela de una manera consecutiva y progresiva o sea les recomendamos que vayan de a uno porque va a ser distinto como uno va a digerir el material que si uno hace de manera aislada pero si por algún motivo no podés o no querés o querés alguno en particular también lo podés hacer no es lo que más recomendamos pero se puede hacer perfectamente bueno esa era la duda no porque por ahí no estaría permitido directamente podía ser esta la situación no lo pensamos también en módulos por eso dividimos en módulos y en tiempos por si una persona se quiere sumar más adelante pero tiene una la quiero decir esto para ser lo más honesta porque de verdad que es importante está pensado de una manera progresiva está pensado puede pasar que uno toma un solo módulo y le va a costar un poco más comprender de dónde viene la cosa también podés ingresar un poco más adelante y luego ponerte a trote con las grabaciones también podés hacer eso yo creo que es mucho mejor igual ir haciendo de a uno e ir digiriendo poco a poco para que después no sea tipo bomba que puede ser más complicado porque sin prisa pero sin pausa esa es la promesa que les está haciendo bueno bueno gracias un placer un placer bueno va bene estamos todos vivos hagamos lo siguiente vamos a hacer un corte de a ver qué hora será nueve minutos nueve diez minutos pueden cerrar cámaras apagar micrófonos pongo en pausa la grabación y en diez minutos volvemos traten de no salir en lo posible no salir y entrar de la sala como en algo rico párense por sus lumbares para tener un buen hábito postural y vamos a ver el bloque de buenos hábitos dibujo y observación tengan algo para notar e insisto con algo rico ahí también para acompañar esta jornada con cosas táctiles saque la pantalla y entre nosotros nos podemos tocar bueno tengan algo para tocar por ahí nos vemos en diez minutos gracias Gracias. 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 Bueno, bueno, ahí estamos. ¿Se te escucha bien? ¿Vos escuchás todo bien? ¿Está todo lo técnico funcionando? ¿Te gusta el plano? Sí. Buenísimo. Todo tuyo, Guido. Bueno, en este segundo bloque, de lo que vamos a hablar es de algo que a veces se lo relega mucho, y es muy importante, que es el setup del espacio de trabajo, que implica, ante todo, dos cosas que tienen que ver. Una es la postura de uno mismo, y la otra es la iluminación, y la posición del atril y el modelo. Con respecto a la postura de uno mismo, al ser sesiones largas las de dibujo del natural, y en sí, en general las de dibujo, ¿no? Es bueno tener una postura relajada, sin mayores complicaciones, que consta, si uno está sentado, que es lo más común, de tener la espalda contra el respaldo, valga la redundancia, pero a veces no lo hacemos, o estamos encorvados, o tiramos la cola hacia adelante, pero es muy importante, tener la cola y la espalda pegadas contra el respaldo, las piernas a 90 grados, y, que esto es muy importante también, porque tiene que ver con nuestra postura, es cómo están ubicadas las, el setup de, tanto del soporte, como del modelo. Creo que alguien tiene el micrófono prendido por ahí. No sé si, recuerden apagarnos, así no se pañan las cámaras, porque creo que está piñada esta, ¿no? Está piñada. Bueno. Decía. No se te escucha, Guido. Ah, hola. Ahora sí. Sí, decía en el sillo. Ah, ok, ok. Antes me estaban escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Bien, ahora se escucha. Bueno, comentaba, que es muy importante, cuando, repaso lo de la postura corporal, si se está sentado, la espalda tiene que estar contra el respaldo, la cola también, sí, obviamente contra el asiento, pero hacia atrás, ¿no? Así hacia adelante, ni tampoco la espalda encorvada, que, lo de la espalda encorvada también tiene que ver con la posición del modelo, que ahora lo voy a explicar, que por eso te digo que tienen que ver, tanto nuestra postura, como el setup que elegimos para el modelo, y el atril. Todo esto para evitar que nos tensionemos, y evitarnos problemas extra, a lo que es el dibujo en sí mismo. Bueno, espalda contra el respaldo, para que la redundancia, cola pegada contra el respaldo, piernas a 90 grados, lo más libre que se pueda alrededor, si necesitan algo para tener a mano, si van a tomar mate, café, tomar agua, o a las cosas que necesitan, que saben que van a necesitar a la mano, la tienen que tener en una mesita auxiliar, mesas auxiliares alrededor, cosa que las cosas subalternas a lo que están haciendo, no les compliquen la vida. Entonces decía, que la posición de, tanto del atril como del modelo, van a condicionar a la posición de uno. Agus, ¿se podrá cambiar la cámara para que puedan ver, para piñada la cámara de... Sí. Ahora van a ver, que hay una cámara que está enfocando el modelo, yo acá hice, igual les voy a mostrar cómo está seteado, yo puse unos libros acá, con una tabla, pueden usar si no, a ver, espera un... Ah, un segundo Agus, pueden usar un atril de mesa si no, sí, que sería esto, si no, lo que pueden hacer es, a lo mejor tienen, un atril de los clásicos, de pie, la idea es que tengan un soporte, que puedan poner a 90 grados, se puede hacer también así, con la tabla, sobre las rodillas, pero, la idea es que trabajen con la tabla, situada en esta posición, que ahora voy a explicar por qué, si no tienen atril, un montón de libros, les va a servir para que la tabla no se mueva, para que la tengan vertical, y no se vaya para atrás, una cajita, que ahora voy a explicar también, y ahora sí, si querés, piñar la pantalla, piñar la pantalla, ahí, bueno, ahí se está viendo, lo que sería, el modelo, y las hojas de trabajo, el modelo, estas son las condiciones óptimas de trabajo, no es que siempre va a ser así, pero es bueno partir de esto, para que entiendan, para que no se les complique la vida, con otras cosas, porque obviamente, si están dibujando al aire libre, estas condiciones no se van a dar, o si están, a lo mejor si no lo hayan de, sí. Perdón, por si acaso, te quiero avisar a las personas, que están acá en el Zoom, tenemos tres cámaras, si ustedes van a la galería, pueden piñar con el botón derecho, la cámara que más útil les sea, aunque estamos anclando, igual me doy cuenta que puede pasar, que alguno no se le esté piñando, ahora Guido está señalando, sobre la cámara, una de las que es Agustina Caruso, hay como 50, que dice, que está el modelo, Guido quiere que vean el modelo, les proponemos que coloquen esa cámara, del modelo, que la piñen en lo posible, ¿sí? Vieron que ustedes, cada uno, además de cómo nosotros, como anfitriones, lo piñemos, ustedes también lo pueden piñar, deberían ver solamente, la pantalla, del modelo, que es un rollito de cocina, con un panel, antes lo veían a Guido de perfil, y ahora deberían ver ese modelo, van a galería, con los tres puntitos, ponen eso como anclaje, o piñar, deberían ver solo esa pantalla, lo más grande posible, o si están en un dispositivo, tipo celular, o tablet, van deslizando el dedo, hasta que aparece esa pantalla, cualquiera de las dos, es importante que vean, solamente esta pantalla, para que puedan, comprender mejor, lo que está diciendo Guido, perdón Guido. ¿Sigo? Bien. Sí. Seguía, comentando, bueno, de que estas son unas condiciones, de partida, ideales para dibujar, no siempre van a presentarse, pero es bueno, setearse, por lo menos, al principio de este primer, y de este, sobre todo al principio, de este primer módulo, el modelo, y, las hojas, o el atril, en esta, con estas posiciones, ¿por qué? Porque es la manera, que menos les va a complicar la vida, ¿sí? Si tienen, para empezar, lo que pueden ver, obviamente, no se van a dar cuenta, yo tengo el modelo, a la altura de mis ojos, acá, por ahí un cachito abajo, pero, está casi a la altura de mis ojos, lo que va a hacer esto, es que yo no tenga que, ni que bajar, ni que subir la mirada, siempre va a estar al frente, entonces, no voy a forzar el cuello, ni la espalda, o sea, no voy a tener que, voy a estar en una posición, bastante estable, todo el tiempo, siempre mirando al frente, otra cosa, es que las hojas, estén, a la altura, de la mirada, y también a la altura del modelo, ¿sí? ¿por qué? Por lo que acabo de mencionar, por lo de mantener la vista al frente, para que no varíe nuestra postura, y lo segundo, es que si las hojas, están a la misma altura, que el modelo, va a ser mucho más sencillo, la labor de traducción, de las tres dimensiones, a las dos dimensiones, o sea, la labor del dibujo, también es bueno, van a ver que acá, hay una continuidad, no es que de pronto, hay un espacio, que queda entre medio del modelo, y las hojas, y las hojas están al ras de la tabla, no es que, lo voy a mostrar, para que se entienda bien, no es que pongo las hojas, acá, y dejo un margen, si no es que están al borde, sí, lo voy a volver a colocar como estaba, que no haya ningún tipo de interferencia, entre el modelo, y las hojas, está muy bueno, facilita mucho, el trabajo posterior, bien, algo que agregar a eso, Agus, con respecto a lo de, la ubicación del modelo, del atril, una síntesis, podría ser que, lo que Guido está apuntalando, es la importancia de, ubicarse, frente al modelo, generar ese plano, paralelo al modelo, por eso, queremos que lo vean, de perfil, y de frente, para que se entienda mejor, cómo lo está armando, esto de subir el modelo, con los, con los libros, para que le quede más o menos, a la altura de los ojos, lo vamos a ir, complejizando, diversificando, no siempre tiene que ser así, desde ya, luego vamos a, quizá, tomar modelos, que no tienen estas condiciones ideales, pero a priori, para comprender, y para hacer un pasaje, más simple, hay que, hacer este setup, o este acomodado del espacio, no puede hablar del setup, del modelo, que es como, como uno arma, el espacio, como un fotógrafo, como uno, organiza, ese, ese pasaje, él colocó, los libros, podría haber sido, como mostrabas un ratito, ojalá que lo hayan visto, y si no se los comento, por si acaso, un atril de mesa, o un atril de pie, fenomenal, que dibujemos, y pintemos, en un atril, de pie, está fenomenal también, con eso, esto es una opción, para quien no tenga atril, y necesite, generar esta altura, una mesita, una cantidad de libros, suficiente, para generar, una estabilidad, y que uno mire el modelo, a la derecha, si es diestro, en esta, en esta información, es muy importante, como uno coloca, los, coloca, y ubica, los modelos, ¿sí? Eso es súper, súper, importante, para interpretar mejor, y para sentirse, también cómodo, con, con cómo uno ubica, a los, a los modelos, y la, Mónica, que nos pregunta, sobre la luz, sobre, el papel, sobre, el papel de trabajo, claro, bueno, eso, iba a hablar ahora, porque iba a hablar de, el tipo de iluminación, tanto del modelo, como de, la hoja, de las hojas, o del, espacio de trabajo, pero bueno, lo comento ahora, sobre las hojas, acá, justamente no, hay ninguna iluminación, pero lo ideal, es que haya, una luz, difusa, porque, ¿qué pasa? Si usan una lámpara, que no tiene, ningún tipo de difusión, les puede generar, algún brillo extraño, sobre la hoja, otra cosa, es que, tiene que estar del lado, de un lado, que no le genere, sombra proyectada, si ustedes dibujan, no sé si se ve mi mano, que la sombra proyectada, viene de aquel lado, porque en este momento, la luz, la mayoría de la luz, viene de aquel lado, entonces, la sombra que se proyecta, es a aquel lado, y es lo ideal, o sea, yo soy diestro, la luz tiene que venir, de la izquierda, si, la luz debería venir, de aquel lado, y tiene que ser difusa, para que no se genere, ningún brillo, y tiene que venir, de la izquierda, para que, no se me proyecte, ninguna sombra, del lado que estoy dibujando, si fuese izquierdo, la luz, debería venir, de la derecha, y además, como dijo Abus, el atril, debería estar, del otro lado, yo acá, tengo el modelo, de la derecha, y la atril, bueno, a mí, como me queda cómodo, es de este lado, en realidad, no sé, me parece que, algún comentario Abus, al respecto de eso, porque a mí, es como me queda cómodo así, me parece, que lo perdí a Guido, ¿no? No, no, ¿me escuchás Guido? Ah, perdón, pensé que te había perdido, bien, estamos vivos, en este universo tan extraño, porque me parece, que a los diestros, yo, porque estoy muy acostumbrado, a dibujar así, a la derecha, sí, pero me parece, que en general, es al revés, para mí, lo importante, es que uno, esté cómodo, y que no tape, no tape demasiado el modelo, está con la mano, cuando hace el pasaje de información, que no tapes demasiado el modelo, claro, y respecto a la luz, ahora está iluminado, el modelo, pero no está iluminado, el soporte, ¿sí? Hoy, no vamos a hablar, de la iluminación, tanto en el soporte, pero si este comentario de, es importante, que uno piense, que tenemos un setup, para el modelo, un acomodar, el modelo, y un acomodar, el soporte de dibujo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Pasa muchísimo, que estamos dibujando, y no tenemos buena luz, en el soporte, es importantísimo, que tengamos, buena luz, en el soporte, que estamos dibujando, además, si nos forzamos muchísimo, la vista, y nos hace daño, nos hace mal, se fatiga mucho la vista, es importante, que tengamos, decimos, una luz difusa, que genere una sombra, que no perturbe, que la sombra, no esté en el dibujo, si la sombra, está en el dibujo, hay que poner la luz, del lado opuesto, o sea, iluminarse de manera tal, que uno vea bien, el dibujo, veamos bien, lo que estamos dibujando, y otra luz, en el modelo, eso sería lo ideal, tener dos luces, si es posible, tener dos luces, una en el modelo, y otra, en el soporte papel, si van a utilizar, por ejemplo, una imagen plana, como podría ser, una pintura, una referencia a una pintura, una fotografía, no hace falta, acá estamos pensando, en el trabajo del natural, en el ejercicio, del trabajo del natural, que implica, iluminar, el modelo, ¿sí? ¿Hay alguna duda, sobre esto en particular, que acabamos de desarrollar, del setup, o de la iluminación? Yo sí, Agus, te quiero preguntar, si uno tuviera, hipotéticamente, dos focos de iluminación, por lógica, tendríamos que posicionarlas, del mismo lado, la del modelo, y la del atril, o el soporte. No necesariamente, depende de la distancia, que tenga una luz, y la otra, ¿cuánto influye una luz, a la otra? Yo las independizaría un poco, quiero decir, es muy importante, que en el soporte, no haya sombras, en tu papel, o en lo mínimo, que mi mano, que mi mano, no me haga la sombra, claro, claro, eso sería, como el parámetro importante, a tener en cuenta. Totalmente, totalmente, que tu mano, no te haga sombra, me dejaste pensando, con lo que dijiste, entiendo que no, porque, depende, cómo quieras trabajar, pero podrías independizar, completamente, una luz de la otra, a veces, por ejemplo, querés iluminar el modelo, a contrapicado, que es iluminar el modelo, desde abajo, para generar dramatismo, en cambio, en el soporte, siempre crees, que no te genera sombra, en el soporte, que no te genera sombra, ahí me quedo, ahí me quedo, muchísimas gracias, un placerazo, gracias a vos. Yo quería preguntar, hola, ¿cómo va Agustina? ¿Cómo va Guido? ¿Cómo andás Julio? Lo de la luz difusa, ¿es con algún, tipo de, luminaria en particular, o, o cómo se, cómo se genera, esa luz difusa? Con una pantallita difusora, puede ser una hoja de calcar, pegada, a la lámpara, no sé si se llega a ver, en una de las, ahora podríamos mostrar, o podríamos mandar fotos, de, luego, hemos sacado fotos, de todo el setup, para mandarles, y se les podría mandar después, alguna foto, de la lámpara, con un difusor casero, no, no es nada, de alta tecnología, o sea, puede ser un papel, transparente, pegado, ¿sí? Una tela, algo así, claro, una tela, sí, algo que, haga de difusor, y eso, o un difusor, eso ayuda, a que la luz del, de la pintura, por ejemplo, no afecte al modelo, no, eso ayuda a que, sobre el papel, o sobre la pintura, no se generen brillos, que te vayan a molestar, y ahora, si querés hacer, que el modelo, tenga una luz difusa, eso es otra cosa, ya, ahora vamos a hablar, de la luz del modelo, que en este caso, recomendamos, por lo menos, en estos primeros, bloques, o módulos, de que vamos a estar, hablando de dibujo, que sea una luz directa, por unas cosas, que vamos a estar hablando ahora, pero, eso es otra cosa, acá, voy a mostrar, que es una, no sé si se llega a ver, ahí está, ups, bueno, en la otra cámara, es un pedazo de papel, o sea, es un pedazo de papel, de calco, transparente, pegado a la luz, o sea, no es, es súper básico, pero tiene que ser algo, que, que, sirva de difusor, puede ser también, un difusor, de los que venden, especialmente para eso, o sea, puede ser una lámpara, con una pantalla difusora, de las comerciales, simplemente que, sea difusa la luz, para que no genere brillo, sobre la hoja, sobre la pintura peor, porque el óleo, al estar húmedo, y estar, brilla, y va a haber un brillo, más molesto todavía, ¿sí? Claro, lo que me pasa habitualmente, es que también me afecta, la luz, que tengo sobre la pintura, a veces, afecta sobre la que tengo, sobre el modelo, cambio, esa difusa, probablemente sea más, claro, eso, está obvio, eso también, eso va a ayudar a que, aminore eso, igual también podrías ver, de poner alguna pantalla, atrás del acril, que, también puede ser que, o sea, alguna tela o algo, para que no se te filtre más luz, esta vez, gracias, sí, por nada, bueno, continuando, voy a hacer un repaso, del setup, de lo que es el acril, y el modelo, a la altura de la vista, el modelo, para que no influya tampoco, que se nos quede cómodo, más que nada, para que no, modifique nuestra postura corporal, siempre mirando al frente, nos va a mantener esto, lo mismo las hojas, que vamos a estar dibujando, a la altura de la vista, y a su vez, a la altura del modelo, están iguales, esto nos va a ayudar, a la hora de medir, de traspasar alguna medida, por ejemplo, yo acá, no sé, estoy tomando una medida, el alto por el ancho, no, bueno, no sé, ancho por alto, no, bueno, y la paso, no, o sea, si está tomando una medida, alguna dirección, va a ser mucho más sencillo, si no, nos complicaría, lo que me lleva también a hablar, de lo que es el, plano de trabajo, que sería esto, el plano de trabajo, es el atril, o las hojas, es esto, y el plano pictórico, o lo que vamos a llamar, conceptualmente, como vidrio, el vidrio, que es, el plano del, nos tenemos que imaginar, que acá hay un plano, esto lo va a explicar a vos igual, en una clase de los miércoles, cuando hable de, las bases del dibujo del natural, este miércoles, este miércoles, pasado mañana, exactamente, así que no se asusten, esto es como, les esté, es una pequeña aproximación, simplemente para que sepan, cómo montar el modelo, pero bueno, está bueno, ya introducí la palabra, además no se entendería, sino, de que acá hay un vidrio, ¿sí? para, es más que nada, para facilitar, las mediciones, que sean siempre iguales, y además, para, bidimensionalizar, las tres dimensiones del modelo, ¿sí? El plano pictórico, es el vidrio, es lo mismo, lo que vamos a llamar vidrio, bueno, de entrada, si bien esto no va a ser siempre así, como dijimos, estas son las condiciones ideales, que probablemente se trabaje el primer tiempo, no sé, Agus, si va a ser durante mucho o poco tiempo, pero, vos dirás, pero, lo ideal, como para no complicarnos, vuelvo a reiterar, siempre en pos, de no complicarnos de entrada, ¿sí? Es que, nuestro plano de trabajo, sea igual que el plano pictórico, que sea, la horizontal del atril, que sea la misma horizontal, que va a ser el vidrio, no sé si se llega a ver ahí, ¿sí? Sí, se ve, que estén paralelas, o paralelos, estos dos planos, es decir, que no pase esto, ¿sí? Ahora tendría, es así, un poco inclinado, o sea, el lado de la derecha, perdón, de mi izquierda, de la tabla, está más adentro, y el lado de la derecha, está más afuera, está haciendo esto, entonces, está ligeramente inclinado, mi plano de trabajo, y el plano pictórico, está de frente a mi pecho, que es lo ideal, que el plano pictórico, esté de frente al pecho, entonces, el atril, también tiene que estar, de frente al pecho, ¿sí? esto para que no, reitero, esto se va a explicar más en profundidad, el miércoles que viene, o en el devenir de las siguientes clases, también para que lo vayan, racionalizando de a poco, que creo que es lo mejor, pero bueno, conceptualmente, es importante, que el atril, el plano de trabajo, y el plano pictórico, o el vidrio, que es lo mismo, estén alineados, o más bien, estén paralelos, muy bien, entonces, ahora voy a hablar, de la iluminación del modelo, en este caso, se ubicó el modelo, en una cajita, obviamente, no todos los modelos, van a estar en cajita siempre, pero bueno, como dije, para empezar, esto es lo mejor, lo que hace la cajita, es que aísla, el modelo de la luz ambiente, o de otros focos de luz, que en este momento, no nos interesarían, ¿sí? y además, hay una luz directa, que no se está viendo ahora, no quiero mover la cámara, mucho, pero el foco, la iluminación que tiene, es una luz directa, sin difusión, o sea, sin ninguna pantallita, nada, para que la luz, le llegue difusa, lo que va a hacer esto, es que, se generen, unas formas de sombra, bien definidas, ¿sí? que van a ayudar mucho, a la traducción de, a la diferenciación de algo, que van a escuchar mucho, que es el mundo luz, y el mundo sombra, y a la traducción del natural, al dibujo, ¿sí? Reiter, repaso, una cajita, para el modelo, y una luz directa, sin difusión, que venga de un solo lado, así, el modelo queda, aislado, de las luces del entorno, y solamente, va a responder, o mayormente, porque siempre se le va a filtrar algo, a la luz directa, que le ponemos, que nos va a ayudar a traducir, la información del modelo, al dibujo, y creo que con esto, en lo que es de, setup y postura, estamos listos, no sé a vos, si tendrás algo que agregar, podemos pasar al afilado de lápiz, el único comentario, que quiero hacer es, qué importante que es, cuando uno arma un set, porque va a entender mejor, hay una ambulancia por acá, va a entender mejor, lo que tiene, que traducir, casi, el, no sé si el 100, pero el 80% de los errores, están, en estas cosas, que parecen, súper simples, si uno no tiene ese plano, por ejemplo, si uno no se acomoda, sobre un atril, y trabaja siempre una mesa, una mesa, con la tabla, muy inclinada de dibujo, lo que vamos a generar, es un dibujo, totalmente, distorsionado, y cuando lo vemos de frente, lo vamos a ver, deforme, ¿sí? Por eso es importante, tener la tabla, en paralelo al modelo, no se preocupen, si no se entiende, del todo, porque el click, se hace, cuando se acomoda, su propio modelo, y están dibujando, le vamos a hacer, todos juntos, todos juntos, o no, como ustedes decían, el miércoles, que voy a estar dibujando, este modelo, la idea es que para el miércoles, cada uno, se acomode, este pequeño set, puede ser, no hace falta que sea igual, desde allá, pero que lo tengan del natural, el que no se anima, lo puede hacer, con el screenshot, que tiene acá, pero preferimos, sería bien útil, que lo hagan con un modelo, por eso pusimos, un rollo de, papel higiénico, porque todo el mundo, tiene, un pequeño rollo, de papel higiénico, es muy sencillo, muy fácil, y lo ideal sería, que esta cajita, tenga un pequeño contraste, o un contraste mayor, quiero decir, que la caja no sea blanca, que sea color madera, o que sea, un valor medio, ni muy oscuro, ni muy clara, para que el rollo, salga, un poco de ese espacio, y lo que vamos a hablar, el miércoles, es cómo localizar la luz, cómo localizar la sombra, cuáles son los elementos, que están en la sombra, y en la luz, y cómo hacemos la traducción, pero hoy, es cómo acomodarse, tener una buena postura, hacer pausas, cada 30, 30 o 25 minutos, para que, se oxigene un poco el cuerpo, y también la observación, esté un poco más relajada, y no esté fatigada, a veces, no podemos corregir, porque no vemos, estamos cansados, por eso para mí, es importante también, que las clases tengan cortes, cuando nos metemos, cuando, cuando no, cuando vemos mucho, o cuando nos metemos mucho, en el dibujo, dejamos de ver un montón de cosas, en realidad, más que empezar a ver más, dejamos de ver mucho, iba a decir eso, que me olvidé de comentarlo, de las pausas, de lo importante que es, pausar, descansar, y mirar el modelo desde lejos, si están sentados, y van a observar el modelo desde lejos, es importante, que sea a la misma altura, que lo están, o sea, que se vayan para atrás, con la silla, porque si observan el modelo de, si cambia la altura, también es importante, por esto la postura, si uno está contra el respaldo, a 90 grados, con las piernas a 90 grados, con la espalda contra el respaldo, sentado correctamente, es fácil volver a la misma postura, recordar esa postura, porque si no, puede cambiar, desde donde estamos viendo el modelo, y eso también va a cambiar, o sea, la observación va a cambiar totalmente, lo que, lo que veníamos, si lo veíamos de más abajo, van a cambiar, las mediciones que veníamos haciendo, si nos ponemos más erguidos, no sé si lo estoy ejemplificando bien, pero, yo tengo la suerte, de que lo estoy viendo también, en esta pantalla de perfil, recuerden que uno puede ir seteando las cámaras, y puede ir acomodando, yo lo fui seteando, pero no sé cómo les aparece a ustedes, luego me van a contar, digo esto porque, tiene una cámara de perfil, y tiene la cámara en el modelo, y de perfil se está viendo, lo que está haciendo con la espalda, además de acompañarlo con la voz, pausas, buena postura, acomodarse para trabajar, tratar de armar un espacio, que nadie les toque, quiero hacer hincapié en esto, que es, en lo posible, que haya un espacio, que sea suyo, es impresionante, cómo hacemos mucho más, y aprovecho para recomendarles, el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, que es una joya, y habla de, cómo uno puede cambiar, cambiar conductas alimenticias, si uno acomoda el espacio, por ejemplo, tenemos frutas cerca, tenemos una jarra con agua cerca, las personas, que más admirables son, en cuanto a sus conductas, no son las que más, se resisten, no son las que se exponen, no se exponen tanto, por ejemplo, a la Coca-Cola, sino lo que hacen, es tener cerca el agua, es quitar, ese atractor, cercano, ¿por qué digo esto? Hay que tener el taller, a mano, visible, accesible, atractivo, fácil, tiene que estar en un lugar, que uno lo vea todo el tiempo, para que dispare esa señal, al cerebro, de que hay que dibujar ahí, hay que pintar ahí, por eso hoy le queríamos dedicar, este bloquecito, a cómo acomodar el modelo, no hace falta que tengan atril, que estén cómodos para trabajar, que tengan la espalda, lo más recta posible, no sé si saben la cantidad, de pintores y dibujantes, con hernias de disco, que tienen que cuidarse, mucho más la espalda, y con dolores frecuentes, o adormecimiento de las piernas, es importante, que uno, le dé espacio, a esto de cómo uno se acomoda, espero que esto se comprenda, vamos a trabajar el miércoles igual, dibujando el modelo, simplificándolo, dibujando todos juntos, pero hoy es cómo acomodar ese set, cómo ya ir buscando la lucecita, para entenderlo, si pueden dos luces mejor, y generar ese espacio, de ritual, de taller, donde uno se va a sentar, a dibujar habitualmente, esto es muy importante, y no se enseña, que es que tengamos un espacio, para dibujar y para pintar, que despierte, esa señal automática, y que hagamos ese hábito, de quizás dos minutos por día, tres minutos por día, es, ya es un disparador, que va a generar un hábito, que se puede ir extendiendo, es mucho más fácil para nosotros, por cómo funciona nuestro cerebro, que vayamos complejizando ese hábito, ya instalado, o sea que empecemos con tiempos breves, y lo vayamos extendiendo poco a poco. Guido, ¿querés mostrar el lápiz? ¿Cómo afilamos el lápiz? Sí, voy a hacer, el cambio de plano de cámara, hay preguntas creo, estaría bueno, que vayan haciendo preguntas, en este pequeño intermedio, donde yo hago cambio, el plano de la cámara, dale, sí, y ahí muestro, cómo afilar el lápiz, que sería lo último de hoy. Excelente, hay preguntas, al respecto, puedo leer el chat, si quiere, el que pueda abrir micrófono, genial también, Gerard, ¿quiere abrir micrófono Gerard, así le conocemos la voz? ¿Ves que está por acá en la sala? Y si tiene micrófono, ¿no? Lo leo, lo leo por si no está. Ah, no tiene micrófono, ok, no pasa nada, no pasa nada, era para conocer tu voz. ¿Recomendarías más dibujar de pie o sentado? Es una extraordinaria pregunta. Primero, me parece que lo principal es preguntarse, Gerard, ¿qué punto de vista querés sobre el modelo? ¿Qué elección de punto de vista querés sobre el modelo? ¿Sí? Porque de eso va a depender como uno acomode los ojos. ¿Sí? Te diría que además cada uno tiene su pro. Dibujar parado tiene un gran pro, que es que hacemos pausas más seguidos. Y miramos la unidad. Cuando estás muy cerca dibujando, digamos, el campo visual tiene un límite. ¿Sí? El campo visual tiene un límite. Si uno dibuja siempre sentado, tendemos a tener errores de distorsión en general, porque inclinamos demasiado el plano a la tabla, la inclinamos, no está bien de frente como marcaba Guido, ¿sí? Y por otro lado estamos muy cerca. En cambio, trabajar parados, lo que hace Gerard es que te puedas distanciar y veas la unidad, que es algo bien, bien, bien importante. Por eso yo recomendaría dibujar parados. Ahora, ¿sí es bueno esto? Posturalmente, claro que no. Nada en demasía, como decían los griegos en el oráculo de él. Todo en su justo balance. Ni mucho parado, ni mucho sentado. Pero pensarían qué quiero dibujar, cuál es mi punto de vista, ¿sí? Qué punto de vista deseo para ese modelo y en función de eso decidiría si es parado o si es sentado. Por ahora este consejo es para estar trabajando sentados. Pero vamos a ir variando. De hecho, cuanto más grande sea el soporte, por ejemplo, si están trabajando un bastidor grande, ahí van a necesitar sí o sí pararse. Ojalá que haya respondido Gerard, pero si no, decime. Gerard o Gerard, no sé, vos me dirás ahí. Julio dice, ¿la caja que contiene el modelo conviene valor medio o negro? Depende del contraste que quieras. Si querés más contraste, si querés que salga más ese rollo, te conviene que sea negro. Y si no, valor medio. Por ahora les recomiendo valor medio. O sea, ni muy oscuro, ni muy claro. También me puede decir, Julio, si respondí la pregunta. Ahora, Guido, lo que va a hacer... ¿Te hago una consulta? Sí, claro. Julieta. ¿Es más adecuada la tela negra o el fondo más claro? Diría que valor medio. O sea, ni tan oscuro, ni tan claro. Si puede ser intermedio, Juli, mucho mejor. O sea, ni muy oscuro, ni muy claro, sería espectacular. Pero si conseguís negra, puede ser negra también. Perfecto. Gracias. Un placer. Un placer. Si era la pregunta, ¿le recomendarías luz cálida o luz fría? ¿Qué temón la temperatura de la luz? Lo ideal sería neutra. Hay muchas trampas con la luz. Ya la iríamos develando poco a poco en el transcurso de la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque en pintura vas a querer una cosa, en dibujo vas a querer otra. Lo ideal sería que sea neutra. Como a veces no se consigue neutra, lo que se hace es colocar una luz fría y una luz cálida para neutralizar con la combinación de ambas. En algunos yo no sé de dónde sos, pero por ahí conseguirse en tu país luz neutra sería perfecto. La idea es que no tienda ni demasiado hacia los cálidos ni demasiado hacia los fríos. Unos 4.500 Kelvin la luz neutra para que le pidan al... Hermoso comentario de guido específico. Bien, va bien. Tenía muchas cosas que decir de la luz, pero... Otra cosa que también está buena que igual esto se va a ir hablando, que también lo hablamos en un directo de YouTube que también pueden chusmear ahí, pero bueno, esto lo vamos a hablar más específicamente durante el transcurso de la escuela, de hecho vamos a mostrar ejemplos, sobre todo cuando estemos en la parte de teoría del color, que es donde más conviene, que la luz tiene que tener un IRC del 100%, que es un índice de reproducción cromática, que son las luces de mejor calidad. Esto es un... Bueno, nada, no me quiero extender mucho con eso, pero bueno, si la luz es neutra, unos 4500 Kelvin y tiene un IRC del 100%, mejor que mejor. Ahora todos deberían estar viendo la pantalla de Guido, recuerden esto desde la galería y piñar, ¿sí? Yo la voy a corroborar que en la cámara que está grabando esta pantalla, creería que sin oído, está esa pantalla. Sí, está tu pantalla. En la computadora. Está la pantalla que muestra los artilugios para afilar. Perfecto. Para quien no sepa, Guido es luthier y trabaja la madera como un profesional. No es lo mismo que afilar un lápiz con el amor, devoción, oficio práctica que tiene un luthier y cualquiera de nosotros podemos también absorber mucho de esa práctica que tiene Guido como luthier. De hecho, seguramente habrán visto algún video en el canal de YouTube donde prepara las paletas para trabajar. Vamos a mostrar entonces como bloquecito final y pido disculpas que hoy nos extendimos. La idea es no extendernos en las clases. Hoy era un poquito más larga por esta cuestión de la presentación que nos parecía súper importante. Ojalá que se puedan quedarnos que a un bloquecito, este pequeño bloquecito nada más. Igualmente les va a quedar grabado a quienes estén inscritos en la escuela. Guido ahora va a mostrar cómo afilar un lápiz. Hablamos de hábitos, hablamos de postura, hablamos de por qué armamos la escuela online y la importancia que tiene para nosotros cada uno de los bloques y del contenido y las técnicas que vamos sirviendo poco a poco. Y ahora vamos a ver cómo afilar el lápiz. Así el miércoles ya lo tienen afilado para dibujar. ¿Sí? Muy bien. ¿Arranco? Sí. Bien. Acá tengo un lápiz 5B. Este es bastante blandito. La idea es que en la lista de materiales que les preparamos se recomienda sobre todo siempre arrancar con un HB. porque es el punto medio de la escala de dureza del grafito. Entonces siempre se puede ir o hacia un lado o hacia el otro. En cambio si se empieza con un lápiz muy grueso va a traer ciertas complicaciones como si se empieza con un lápiz muy blando. Por ello además el otro lunes vamos a hablar de las características de los materiales vamos a hablar de papeles y grafitos. Voy a estar hablando de las características del grafito y los papeles para dibujo grafito que es lo que vamos a estar tocando este primer módulo. Como decía bueno la idea es que lo hagan con un HB en todo caso puede ser con un F que es un lápiz poco común pero que sería el que le sigue en dureza hacia los más duros o con un B si no puede ser un H también o un 2B si no consiguen bueno con el cúter o con trincheta o como conozcan este elemento o con algo que tenga buen filo si no hace falta que sea esto no lo hagan con un cuchillo de estos de cocina de los comunes porque a mí van a destruir el lápiz la cosa es que tenga buen filo elijan más o menos unos dos dedos de lápiz y arrancan a sacar con mucho cuidado y no empujen con la mano que están sosteniendo el cúter sino es que empujen con el dedo pulgar si claven y empujan muy despacio yo inclusive estoy sacando mucho ya porque me tengo bastante confianza que pueda hacerlo tanto pero lo pueden hacer de a menos pueden ir haciéndolo así que saque casi nada porque si clavan mucho el cúter y sacan un pedazo demasiado vasto de madera es muy probable que agarren un pedazo de la mina y la terminan arruinando la idea es no arruinar la mina no sacarle nada a la mina con el cúter con la lija después se va a perfilar al principio empecé a sacar un poquito más ahora estoy sacando mucho menos porque ya estoy acercándome como les digo al grafito yo acabo de hacer así no es bueno que hagan así porque si se les escapa esto se arranca de un dedo es lógico pero bueno está bueno recalcarlo y 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 La trincheta se ocupa entonces De desnudar la mina La idea es que no toque La trincheta demasiado la mina Y algo muy importante Creo que es lo que más dificultoso es Guido Es que uno Lo deslice hacia adelante Que no Tiremos hacia abajo porque eso suele pasar Que rompe la mina El lápiz No, no, sí Clavar un poquito El filo del cúter y empujar con el dedo pulgar No con la mano entera Porque tenemos muy poco control En cambio con el dedo pulgar podemos Con este dedo hacer esto hacia adelante Es decir, que el dedo empuje El cúter Y va a haber mucha más motricidad fina Con la mano en cambio Siempre se les va a terminar Clavando la mina ¿Sí? Iba a decir algo del lápiz Que les recomendamos especialmente Está en la lista de materiales El Mars Lumograph de Stadler No porque sea nuestro sponsor Aunque nos morimos de ganas de que lo sea Si alguien conoce a una persona de Mars Lumograph Queremos que nos apoye Decía esto por la calidad Que tiene el Mars Lumograph Si se cae no se quiebra con tanta facilidad Y de una graduación a la otra Hay una diferencia muy sutil O sea, si uno quiere hacer un pasaje de valor Un degradado muy sutil Es mucho más fácil de hacerlo Que si uno trabaja con lápices Que no sean esta marca tan extraordinaria ¿Sí? Se puede dibujar con los Traditionals Se puede dibujar con otras Con Derwin también Pero el Mars Lumograph O sea, el azul de Stadler Tiene una calidad más sutil Y una graduación de uno al otro También más sutil Por eso les recomendamos Especialmente este Y no se va a quebrar tanto Igual les va a pasar Sepanlo ya desde hoy Es bueno saberlo Que si se les cae Lo dejan en la barra En la barrita O en el lateral Del listón Del atril O lo dejan cerca de la mesa Se les va a caer Y se va a romper con más facilidad Que si no estuviese preparado Esto lo que posibilita O sea, tener este lateral De grafito Es que uno pueda Valorizar de manera Homogénea ¿Sí? Cuando utilizan El lápiz de lateral Pueden bajar el valor Mucho más rápido Pueden oscurecer más rápido Y no va a escupir El grafito Quería comentar algo Sobre el uso del cúter Que me habrán visto recién Que estaba Empecé a hacer así Aunque había dicho que no En este punto Como realmente No estaba haciendo presión Es muy difícil Que se me vaya y me corte Lo que estaba haciendo Era terminar de limpiar De algún pelito de madera Que quedaba pegado Al grafito Cosa de que me quede solamente Valga la redundancia El grafito expuesto Sin que me quede nada De madera No sé si llega a ver ahí Si hace zoom O foco más bien Dejalo un segundito Dejalo un segundito A ver si hace mejor Foco Igual les vamos a mandar Hicimos fotos De Ahí va Ahí está Hermoso Hicimos fotos De El set Así se las mandamos Con la reflex Así tienen mejor calidad Y de los elementos Que está utilizando Guida Les vamos a acercar las fotos Para acompañar Este soporte visual Y que se entienda Todo mucho mejor Bien Ahora pasaría A la parte final Que sería adelgazar Un poco Terminar de perfilar La mina de grafito Y emparejar A mí me gusta emparejar Un poco la madera Aunque no es necesario Sobre una lija Montada en una tablita Con cinta bifaz No es necesario Que tengan La tablita Pueden tener Si tienen un pedazo de lija A lo mejor Un poquito más ancho Que esto O sea que les entre Completo El área Que van a A lijar Y lo ponen Sobre la mesa Pero Acá es Medio difícil Demostrarlo Pero sobre Un lateral O sea sobre un canto De la mesa Justo al borde Para que no les Para que no les estorbe Bueno no puedo Ejemplificarlo acá Es un poquito difícil Pero es decir Sobre el borde De la mesa ¿Sí? Ponen la lija Este es el borde De la mesa Sobre el borde Ah lo voy a hacer con esto Mucho más sencillo Con la cajita del modelo Sobre el borde Así no Porque les va a molestar Si no es que lo ponen Sobre el borde Y así va a ser Mucho más sencillo Bueno yo traje La tablita Y lo que tienen que hacer Es asegurarse De que el lápiz Apoya sobre todo El plano No No Que pivote Sino que esté Completamente apoyado En el plano Y elegir A la hora de lijar Una sola dirección No hacer esto Y girar Y lijar Y girar Porque eso lo que va a hacer Es que se generen Aristas Que después van a rayar El dibujo Tiene que estar Perfectamente torneada La mina O lo mejor que se pueda Siempre para evitar Complicaciones Otra cosa Es que No solamente Tirar en la misma dirección Sino es que Girar el lápiz Mientras se hace De esta forma Tiene un poco de delay La cámara Sí, ¿no? También hay Tres cámaras Sí No más Voy a ir un poco rápido A lo mejor Pero Para que se entienda El movimiento O sea Yo estoy haciendo esto Tiro hacia atrás Y el lápiz Siempre lo voy girando O sea Lo sostengo Con el dedo menique Y lo voy girando Es medio complicado Todo este movimiento Pero después Con la práctica Es fácil O lo van a ir interiorizando Lo que va a hacer Todo esto Es que La mina del lápiz Salga redonda La servilleta Es para limpiar Porque Van a ver Que hay muchos sacapuntas Que vienen con una espuma Es para esto Limpian los restos De grafito Que queda el polvo Del afilado Para que no Este No ensucie el dibujo Bueno Ahora Acá Me quedo Una pequeña Arista No horizontal Si no es que Lo que sería En el diámetro En el radio Bueno El diámetro Bueno Alrededor De la mina Entonces Ya no voy a lijar La madera Si no es que Voy a lijar un poquito La mina Para terminar Para terminar Voy a ir más lento Porque se está viendo Medio raro Una cámara Como me estoy tomando Mi tiempo O sea Es algo que llega a tiempo Y después Toca cuidarlos Porque si se caen Se pulverizan Pero ahí quedó Yo Se podría descubrir Más todavía Pero no creo Que haga falta Porque Si se descubre mucho Con la presión Del dibujo A veces Nos lo damos cuenta Y se parte Muy fácilmente Entonces Hay que descubrirla Un dedo y medio A lo mejor Ahí tiene un poco Más de dos dedos Que es lo que yo Le había dicho al principio Más o menos dos dedos Después le saqué Un poquito más Y la mina Está descubrierta Un dedo y medio Más o menos El grafito Yo no creo Que haga falta Más que eso Porque se puede romper Muy fácil La verdad No hace falta ¿Sí? Pero bueno Ahí se ve Cómo quedó Bueno No sé si se suma Ahí Voy a poner Algo blanco Atrás Ahí está Sí se ve Se ve súper bien La idea es que Quede entonces Tubular Esta la famosa Punta Aguja Cuando uno Compra un lápiz La compramos Con la punta Roma Que es cortita Y redonda Y no tiende A acumular De manera homogénea Esto va a hacer Que las costuras Cuando valoricemos No existan No haya que hacer Tanta costura Al menos ¿Sí? La vamos a practicar No este miércoles Pero el siguiente Este miércoles Vamos a dibujar A línea Y hablar De los diferentes Tipos de línea Y de Qué es clausurar Un dibujo Y demás Otra cosa Que quería decir Es que En la lista De materiales Incluimos Varias lijas Porque pueden empezar Con una lija Más gruesa Y terminar Con una lija Por ejemplo Pueden empezar Con una 120 Y terminar Con una Seguir con una 220 Y terminar Con una 400 Lo que va a hacer Es que le quede Más pulido El grafito Pero bueno Eso es Si gustan O sea Con una 220 Ya está bien Bueno Eso es todo Bien Guido ¿Crees que hagamos El cambio Por si acaso Algo técnico De allá Así chusmeo Que esté todo ok Y ya cerramos Bárbaro Si hay alguna Si hay alguna pregunta Si quieren hacerla ahora Con respecto a esto O bueno Cerramos ya acá Definitivamente Me paso para allá ¿Hay alguna pregunta Del Voy a decir algo Sobre esto Esto es un Si quieren limpiar la lija Lo hacen con un cepillo Alambre Puede ser uno más chiquito Pero bueno Es para mantener la lija Sobre todo Si se hacen una tablita De estas Que es una lástima Para que no tienen Que andar despegando Y pegando todo el tiempo Nada Eso Ahora sí Espectacular Recuerden que les vamos A mandar las fotos Con estas imágenes Para que vean Con mejor calidad Lo que está utilizando Hay una pregunta Por ahí Yo jaja Pone Claudio No es que Bueno El polvo Nada El grafito Lo aprendí Bueno Con la clase con vos Que se puede usar Después para Para sombrear O no Es obra del grafito También Muy buen comentario Muy buen comentario Exactamente Exactamente El Se puede utilizar Perfectamente El polvo De grafito Para Para hacer Bruma de valor Para desarmar Un dibujo Para entonarlo Con un papel Ah claro Este es grafito De extraordinaria Excelza calidad Importado Con lo cual Sería ideal Que uno lo vaya Guardando O sea que vayamos Guardando en un frasquito Para luego Si queremos hacer Trabajos Más de una lógica Atmosférica Si Se puede ir guardando Muy buen comentario Clau Se puede guardar Perfectamente El grafito O se puede comprar También en ferretería El grafito en polvo O en artísticas Algunas Tienen grafito en polvo No se consigue De esta calidad En particular Por eso Comentaba esto De Este en particular Hay que guardarlo Porque es muy bueno Pero si no También se puede conseguir El grafito en polvo Directamente Ok, gracias Un placer Bueno ¿Alguna otra pregunta Por allí? Creo que hay una pregunta En el chat Nos dice Gerard O Gerard Perdón Si estoy pronunciando Mal tu nombre Todos los lápices H HB B Se afilan igual Es decir Todos requieren Tener la mina Más expuesta Tanto para bocetar Como para detallar Linda pregunta Preparar el lápiz Posibilita Homogeneizar el valor Estamos preparándolo Más para valorizar Que para dibujar a línea O sea Todas las veces Que tengas que dibujar A valor Que quieras hacer Claroscuro Sombreado Te conviene tenerlo Preparado de esta manera ¿Sí? Podés directamente Ya todos Aspirarlos así Ponerte a meditar Porque esto es un acto De meditación hermosa Ponerse a aspirar el lápiz Y tenerlos ya todos Preparaditos En algún lado ¿Sí? O sea Yo prepararía a todos También Es importante aclarar Que las minas Las que van para el lado B O sea Las de Las más blandas Pueden romperse más fácilmente Son más blanditas A lo mejor Las H Pueden sacar En la práctica Pueden tener una punta Un poco más larga Y las B No tanto Porque se parten Es como los lápices De pastel Que no se le pueden sacar Tanta punta Porque se parten Si la mina es muy blanda Se parten Igualmente En los lápices De grafito Se le puede sacar Como digo Un dedo y medio A todas Y tampoco va a ser falta Puede ser menos Pero Y puede ser más también Pero más no hace falta Porque La verdad Con esto Con este Con esta longitud Está súper bien ¿Sí? Es como más o menos Una falange de mi dedo O sea Estaba bien Ok Va bien Bien Bueno ¿Estarán vivos por ahí? ¿Están todos vivos? ¿Se entendió algo? Más o menos Caras de Caras de Cicas de Caras de más o menos Les voy a pedir a todos Que se prendan la cámara Quiero un screenshot Con ustedes Quiero compartir un screenshot Con ustedes Guido va a tener que mirar A su cámara Guido va a tener que mirar La cámara que tenés A tu izquierda Eso Dale Pónete potro Voy a hacer un screenshot A las Tres No hay photoshop acá O sea Lo lamento mucho Pero aún no hay photoshop A las dos A las tres A las dos Y a la una Perfecto Tenemos el screenshot ¿Se entendió algo? ¿Algo no se entendió? ¿Algo no fue Demasiado claro? Guido Perdón ¿Te puedo pedir Que pongas en galería La computadora Para que se grave Este momento? A ver Un segundo Gracias Guido ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no se ha entendido? Tomates Sandías Lo que tengan ahí ¿Quieren ir levantando la mano? Bueno Ahí está en galería Excelente Gracias Gracias Guido Muy bien Está muy silencioso Me da miedo No sé si es buen augurio Esto del Del silencio ¿Se entendió algo? Sí Todo perfecto Agus Me encantó Me encantó Toda la explicación Todo Hermoso Bueno Muchas gracias Pau Qué hermoso Que te hayas sumado Muchas gracias Gracias a los dos La verdad Espectacular Chicos Gracias Gracias Maravilloso ¿Alguna más Que quiera hacer un comentario Una pregunta Una consulta Una queja también Se aceptan las quejas Yo Agus ¿Quién habla? ¿Seba? Sí Soy yo Qué bueno que estés aquí ¿Cómo andás? Bien Quería felicitarlo A todos Está muy bueno Lo que proponen La verdad Muy bueno Lo que Están aportando Me parece Súper interesante Así que Nada Agradecerles Sobre todo Porque Lo que han enseñado Lo que han demostrado Acá Lo que han propuesto Estoy totalmente De acuerdo Así que Solamente Aprovecho el momento Para Para agradecerles Por esta oportunidad Gracias a vos Seba Por ser parte De verdad Estás trabajando Impresionante Guido Cansablemente Guido Sí No, gracias a vos Seba Muchas gracias No, maestro Gracias Hermoso Está buenísimo Que el material Sea Es lo más importante Que el material Sea útil Y se comparta Creemos que es realmente Relevante Y resignificarlo Pequeño Como esto Afilar ¿Le dedicamos O no le dedicamos A una clase Afilar el lápiz Y a mirar el modelo? Y creíamos que sí Que nunca tuvimos Esa clase Que deseábamos tener De cómo mirar el modelo Quizá lo veíamos En un libro de Párramo Pero esta cosa Más romántica Que creemos Que también le aporta Mucho De volver a la base Y descubrir Que los mayores errores Generalmente Están en las cosas Más sencillas Donde uno suele pasar Por alto Esto de la distorsión Del dibujo Pasa Me arriesgo a decir Que más del 60% De las veces El error está En cómo uno mira El modelo En la mala postura En cambiar El punto de vista Y dedicarle Una clase Hace para mí Que probablemente Pase mucho menos Eso Y lo encuentro Muy valioso Ya la clase próxima Vamos a trabajar Vamos a dibujar El modelo Así que Le voy a decir Que todos tengan El lápiz preparado Goma De caucho Goma Blanca Un blocito Para dibujar Un modelo Como estos Una mesita De trabajo Al ladito O bien Miran Y van anotando Y luego lo hacen Cuando desean No te preguntas Digamos No se preocupen Por correr detrás De las fotografías Para que hagamos La devolución Lo más importante Es que ustedes Estén dibujando Y pintando De verdad Que es lo más importante No importa Tanto La devolución Es muy valiosa No digo que no Porque de verdad Que va a agilizar Mucho Yo lo que noto Por ejemplo Con las clases Del canal de YouTube Es que Falta el feedback El ver Qué va pasando En la comparación No es lo mismo Cuando uno tiene Un feedback de afuera Y cuando uno No lo tiene Cuando uno Tiene un intercambio Más cercano A veces Con un comentario De alguien que ya dibuja Uno avanza Mucho más Y mucho más rápido Cosas que uno Por ahí no puede ver Porque está demasiado cerca Así que la clase que viene Vamos a dibujar Lápices preparados Para dibujar juntos Voy a preparar un modelo Va a ser este modelo Igual prepárenselo Voy a tratar de que se vea Un poquito mejor Así no se queman Los medios tonos Vamos a hablar de Cómo localizar los valores Cuál es la compresión De valor Dónde se comprimen Dónde se expanden Y la siguiente clase Vamos a Les voy contando Vamos a A ver un PDF juntos De autores Tanto contemporáneos Como clásicos Para hablar de lógicas De información Dibujística Autores Tratamientos Y estrategias De dibujo Mi intención Es que estén empapados De dibujantes Que reconozcan Autores Que reconozcan Épocas Que digan Ah, ese se parece Asegurar Ese dibujo Lo podría haber hecho Asegurar No, ese dibujo Parece la gran central Ese tipo de reconocimiento Que le da un sabor Al dibujo Y uno cuando está dibujando Imagina Estás dibujando Este lo imagino A los Seurat O este lo imagino A los Boeing Boeing, Alejandro Nos decía en las clases Ojos en los bordes Ojos en los bordes O sea, en los bordes De los contornos De los modelos ¿Sí? ¿Qué pensamos? ¿Y cómo atravesamos El modelo Con esos pensamientos? Por eso para mí Es importante No solo la práctica El oficio E ir a las bases Sino también Aportar Autores Analizar Pintores Analizar Épocas Y reconociendo Épocas De hecho Aprovecho para decirles Que este sábado Va a haber un vivo En el canal de YouTube Abierto y libre Con Florencia Que es profesora Florencia Nieto Que es profesora La historia del arte Y vamos a hacer Como un pasaje Va a ser ella Sobre los períodos Para poder reconocerlos Vamos a ir viendo Acá también Autores Pero nos vamos a abocar A la práctica Entonces es importante Para mí Que también vayan pudiendo En la medida Que les interese Ir abriendo Esa cajita Y aprovechar El contagio Es mucho más fácil Que se pongan A dibujar ahora Un rato Que mañana O que pasado No se olviden de eso No es lo mismo Que ahora se pongan A dibujar Con toda la energía Que estuvimos compartiendo Acá todos juntos Que mañana Se va a ir gruyendo Pasado va a ser menor Mañana van a creer Que se van a sentir igual Pero no No va a pasar eso Es bueno saber Saber que Cuanto antes Lo agarren Y lo sujeten Vale la pena Quizás es lo único Que vale la pena Si a uno le importa Dibujar y pintar Vale mucho la pena Hacer ratito por día Y traten de no juzgar Lo que hacen Es algo para mí Muy importante No juzguen Lo que hacen No juzguen Compárenlo con distancia A veces uno es demasiado Crítico de lo que hace Y no tiene la distancia Inclusive no puede ver Cómo cambió Lo que fue haciendo Con una buena estrategia Y con una observación Aguda del modelo El dibujo va a responder Es inevitable Que suceda Yo lo prometo Pero es necesario Pero es necesario Que uno esté ahí Para dibujar Pase lo que pase Es más la acción De dibujar Que el dibujar Maravillosamente bien No se trata del resultado Sino del valorar El proceso Pero paradójicamente Cuando uno está Inmerso en el proceso Y lo disfruta Y le da goce Pasa esto De que el dibujo De vuelve solo Cuando uno está Corriendo detrás Del resultado Se nota Cuando está apurado Y el dibujo No viene nunca Entonces preguntar También por qué uno dibuja Por qué uno pinta Y luego las herramientas Que se van a apoyar Acá vamos a hacer El trabajo De quitar De en medio Los obstáculos De representación Que veamos Cualquier modelo Y digamos Ah, lo puedo dibujar Ah, lo puedo pintar Sé cómo pasarlo O sé qué error Estoy teniendo Sé lo que no está funcionando Y va a ser siempre Una elección Y no una limitación Técnica El principal problema Que vemos Para mí en la facultad Y lo digo Por experiencia propia Es que no dan Las suficientes Herramientas Y dan demasiada teoría Y poca práctica Y el pintor Necesita práctica Y lógicas de observación Y estrategias De observación ¿Por qué tenemos Que aprender En talleres Lo que deberíamos aprender En una facultad De artes visuales? Ahí para mí Está la escuela online En ese espacio Ese espacio Es la carrera Que a nosotros Nos hubiese gustado tener O llamémosle carrera Aunque no me gusta La carrera Porque acá no hay que correr Para nada Es espacio De intercambio De magia De misterio Y de oficio Que es El trabajo O la labor O el menester De un pintor Y un dibujante Tradicional Una pregunta Nos dice Mati ¿Dónde quedarán grabadas Las clases? Ya que van a haber Días que no estaré En vivo Las clases Las vamos a enviar Por email Todos los jueves O sea Luego del Lunes y miércoles Van a llegar Las dos clases Grabadas Para que las vean Por email Si alguno No les llega Me avisan Inmediatamente Porque puede estar En spam Pero a veces pasa Que entra en spam Y me avisan Y la cargamos Me pueden avisar Al email O al Instagram ¿Estamos bien? ¿No hay más preguntas Por ahora? Todo perfecto Yo tengo una pregunta Una más Podremos ver En algún momento Igual Guido Lo mencionó Pero podremos ver En algún momento Así como uno Puede aumentar La escala del dibujo ¿Es disminuirla? Sí Absolutamente Absolutamente Vamos a dedicar Una clase a escalado A cómo escalar El dibujo Y cómo En la clase De proporción Es donde más Vamos a ver También eso Y falta poquito Porque Ya vieron Que cuando hicimos Este panorama Este viaje Por estos dos años Que En seis meses Vimos dibujo de línea Y dibujo de valor Autores y representantes Quiero decir En ese periodo En menos de seis meses Vamos a ver Eso que estás preguntando Perfecto Bueno Bárbaro Un desafío Y además Aprovecho para invitarlos A todo lo que a ustedes Les provoque dolor Quiero decir Jamás Me salió Esto Yo lo quiero saber Jamás Pude hacer Yo lo quiero saber Porque Es a donde más Tenemos que atacar ¿Sí? Digo esto Porque a veces pasa Cuando uno hace una carrera Y hace una currícula Lamentablemente pasa eso Que por ahí Uno corre detrás De la currícula Pero quizá A este grupo En particular Le interesa más O le hace falta O necesita más Esto Entonces me interesa Mucho saber Especialmente Qué les duele Qué no pueden Qué les cuesta Es el hábito De dibujar Es la representación Está en los detalles Está en lo macro En dónde está Lo que más podemos Elaborar Por eso quiero Que tengan mucho feedback Y nos cuenten El formulario Que mandamos Está para eso Estos días Les van a estar Llegando emails Con las grabaciones De las clases Como esta Por ejemplo Y también Les va a llegar La fotografía Les voy a mandar Un link Con un drive Donde van a estar Las fotos Que hicimos hoy Antes con Guido Para que vean Cómo está armado El set Para que vean Los materiales Para que lo hagamos Más táctil Es importante Que ustedes Tengan cosas En la mano O estar en la clase Para que no se Hacen una pantalla Sino que tengan El papel en la mano Que tengan El lápiz en la mano Que se hagan Preguntas Que tachen Que escriban Que rompan En la hoja Es importante Eso Para que sea Más tridimensional La experiencia De tenerlo Y tenerlo online Me fui por la rama Más clara Perdón No Perfecto Me respondiste Así que Perfecto A veces ese es El desafío Para mí Bueno He hecho Digamos Algunos dibujos En soportes Un poco más grandes 50 por 70 Inclusive retratos Que es muy grande Para un retrato Y no he tenido Tantos problemas Como para Llevarlos Quizás Trasladarlos A mano alzada Estoy hablando Sin grilla ¿No? Al mismo formato O más chico A mí me cuesta mucho Más chico No lo hice nunca Y intenté Y me queda igual O sea A lo sumo uso La misma escala O la aumento Por eso iba mi pregunta Muy bueno La escala es un temón Y solemos Tenemos La costumbre Lo digo Por quizás El antiguo Porredón De trabajar Inclusive en el Yuna En algunas cáteras De dibujo No en todas Por supuesto Cáteras excepcionales Y tuve docentes excepcionales Quiero también decir eso De trabajar Muy grande Esta cosa más Muralística Que viene del mural Trabajar muy grande Y no trabajar tan pequeño Sin embargo El campo visual Es muy limitado O sea Cuando uno trabaja Más pequeñito Tiende a Trabajar mejor La unidad Pero hay que hacer Ese pasaje Al principio cuesta Porque uno ya Domesticó la cabeza Que se acostumbra A dibujar en gran formato De hecho Nos pasa a todos Que sacás una foto De una pintura grande Que estás haciendo Y entendés Lo que estás fallando Pero cuando la ves sacando No lo ves Tiene que ver Con que no agrupás La información Y no podés simplificar La información Así que sí Vamos a trabajar en eso Y especialmente Vamos a trabajar En pequeño formato Pequeño y mediano formato Porque es más fácil Hacer el pasaje De pequeño a mediano Que de grande a chico Por eso solemos trabajar Pequeño y mediano formato Más que gran formato Genial Buenísimo Un placer Algún otro comentario Pregunta por aquí Hola Agus Hola Mario ¿Qué tal? Tenía una duda Respecto A los materiales No he chequeado El tema Si es que enviaron Lista de materiales O algo por el estilo Bueno No la he revisado Pero Ya que Guido Hablaba Por el tema Del lápiz El establer ¿No? Yo entendí Conseguirlo No llega Y por ahí Me sale El doble Pedirlo Por Mercado Libre ¿No? Hay algún Alguna recomendación De otro tipo De marcas Que tal vez sean Recomendables Comprar Por ejemplo Lo que me habías dicho Anteriormente En una En el taller De los pinceles Por ejemplo Kazan Ajá Hay una marca Hay una marca Que está muy bien Que es Derwent Que ahí te la escribí En el chat Es una marca Profesional También Y te diría Que los 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 Muchos dibujantes Que trabajan Con ellos Habría que ver La manera Esto está En cada uno Pero Derwent Está muy bien Pero quizá Comprarte Una vez Dos Dos HB O comprarte Un puñado Para que justifique Porque es el envío Lo que te lo encarece Es el envío Reunir Un grupo De dibujantes Que esté deseoso Por probarlos Y comprar De cantidad Porque vale la pena O sea Vale la pena Que los pruebes ¿Viste? Los Los Derwent Y por ahí Si compras en cantidad Más o menos Ves esta cuestión O alguien que vaya A viajar para allá Y te los pueda comprar acá También puede ser Yo creo que A copiarse De HB Dos B HB Dos B Cuatro B Quizá algún H Dos por cada uno Más que la lata Más que la lata Dos de cada uno De esos Está fenomenal Está fenomenal A veces uno se compra Una lata Y usas El 9H Y no lo usás Bueno depende Pero en general No lo usás Salvo Que utilices un papel Que tenga grano grueso Ya vamos a hablar de esto De la relación entre Papel Y Grafito A veces uno habla De grafito Como si fuese Una sola cosa Sin embargo Un HB Se comporta Como un 2B En un papel Que tiene grano grueso Te vamos a ver El día de papeles Seguramente el lunes próximo Vamos a hablar de esto Vamos a mostrarles papeles A mostrarles texturas Acabados Prensados Hablar de la temperatura De los prensados También Y de la constitución O sea Que tiene cada papel Porque responde así Cuando conviene un satinado Cuando conviene Un grano medio Cuando conviene Un grano grueso ¿Por qué Arches Es arches ¿Por qué Stratmore Es Stratmore En dibujo? Eso nos vamos a preguntar El lunes próximo ¿Habrá respondido Mario? Sí, sí, sí He respondido Pasa por este tema De problemática De intentar conseguir Las cosas Por eso nada más Pero bueno Gracias por la Por la recomendación Si podés conseguirlo Genial Y si no Darwin Y si no El que consigas El mejor El más profesional Posible Estos son Profesionales Yo lo mejor Que pude conseguir No quiero entender Tanto Pero es un Faber-Castell Me especifica Y eso es lo mejor Que puedo conseguir Porque no traen Hay uno Que tiene el mango verde Que son Los profesionales De Faber-Castell Tienen el mango verde No sé si serán esos Verde Y verde oscuro Y dorado ¿Puede ser? Es Exactamente Sí Creo que es 9000 La serie Son Es la profesional De Faber-Castell Sería como La competencia De los Mars Lumograph De Stadler Ah perfecto Ok Bueno Gracias Debería estar bien Yo no los probé Pero deberían estar bien La pregunta para mí Es si tiñe Y si Para mí la clave De la calidad es No se rompe tan fácil No se quiebra tan fácil Cuando vas de un 2B A un 4B Es sutil La transición Y no es abrupta No parece otro material No brilla De manera distinta ¿Sí? Y tiñe Y es tintorio ¿Sí? Eso es lo Lo más importante Digamos Para darte cuenta Más que inclusive Qué marca es Es probar esto Cómo te funciona ¿No? Juli pregunta Si hay una marca Que no recomenda Que no me encanta La pregunta Hay una Alguna marca Que no recomendamos Los de carpintero Los de carpintero O sea Los lápices Que tienen el mango rojo Parece una pavada Pero los de carpintero No No los recomendamos Juli Los que tienen el mango rojo No Porque la calidad Es muy mala De los tintorios El grafito ¿Sí? Y Ninguno de los que son Gama estudiante Digamos O escolar Ninguno de los escolares Ninguno Ninguno de esos Esos Insisto Con que suelen tener Poco Pocas Capacidad Tintoria Tienen mucho Aglutinante Y poco grafito Y eso hace que tiñan Muy poquito Gerard ¿Dónde puedo Ver la información Para la inscripción Y pagos? Un saludo desde México Hermosa Que estés de México No sé qué hacer allá En el link De la bio Que es Arroba Agustina Punto Caruso Está el link De toda la info De la escuela Y si no Hablame de nuevo Y que te mando A toda la info Así que Un placer Que te suñes A la escuela ¿Alguna otra pregunta Por acá? ¿Estamos bien? Bueno muchachada Un placer Gracias por quedarse Hasta el final Hoy nos recontra Pero recontra Re casi una hora No sé cómo pasa el tiempo Así de esta manera Tan surrealista Con estas personas Tan hermosas Que fueron ustedes Yo no tengo nada Que Sabía que nos íbamos A extender No pensé que tanto Pero Voy a ser honesta Un poco sabía que sí Por esta cuestión Del PDF Van a ser más prácticas Las clases Pero van a ver Algunas con PDF Este PDF De hoy Se los voy a mandar Por si quieren Revisar algo Si hay algún autor Que no conocían O si quieren Ver los módulos Los vamos a mandar Para que lo Para que lo revisen Y este miércoles Dibujamos Pueden hacer Todas las preguntas Al email El email es Hola Arroba Agustinacaruso Punto com Punto ar Lo voy a escribir En el chat Por si acaso Si quieren hacer preguntas En unos días Les va a llegar El pedido O la solicitud Creo que se dice De acceso al Classroom Ténganme un poquito De paciencia Porque es la primera vez Que lo pensé Para la escuela No lo hacemos En el taller online Aquí hay muchas personas En el taller En el taller Nos manejamos De otra manera Con el Photoshop Compartiendo pantalla Así que esto Es bastante nuevo Lo vamos a ir aceitando Pero Todas las consultas Preguntas Al email Así nos quedan Todas guardadas Y ahí les va a llegar La grabación El drive Para que accedan Y si quieren Descargarse los libros Todo lo que vamos a ir comentando Que nos parezca Realmente relevante Se los vamos a mandar Y también videos Que no son nuestros Pero que son muy buenos No los vamos a llenar De contenido Porque tampoco se trata de eso Sino de lo que Realmente creemos Que vale la pena Y que va acompañado Con cada módulo Cada módulo Tiene un material anexo Específico Un ebook específico Y material anexo Audiovisual Las demostraciones De pintura al óleo Veladuras El uso de la lija Eso lo van a recibir Además de acá en vivo Van a recibir Videos exclusivos Para ustedes Para las personas Que estén en la escuela La escuela online Nos vemos el miércoles Una última pregunta Puede ser muy cortita Solo por si o no Porque el libro Que vos recomendaste Uno de los dos Que recomendaste Del de Zenino Zenini Yo hace como un año Un año y pico Que estoy interesada En conseguirlo No lo compré Porque lo traen de afuera Está bastante Caro Para mí Y quería preguntarte Si por casualidad Vos no tenés PDF De ese Para compartir Yo nunca lo encontré Tengo una colección De libros de dibujo En PDF Pero ese nunca lo conseguí ¿Guido lo tiene? No No, no Es en PDF Hasta donde Zenno está O hay Mirá Yo nunca lo conseguí Vamos a A revisar Clara A ver si lo conseguimos Y lo Y lo podemos mandar Sería un golazo Pero No, pregunto también Por eso Porque digo Capaz que yo no lo conseguí Y No, ese es justo Yo lo tengo impreso Pero estoy pensando En lo que decís Porque Yo no recuerdo Haberlo conseguido Demasiado oneroso Lo conseguí por Mercado Libre En una edición Muy pequeñita Igual hay varios De Del Si podés Podés nombrar Un arte El libro del arte Me voy a anotar Así les mando una foto Me estoy anotando acá Así les mando la foto De la edición que tengo Y es más Voy a ver si ahora Lo encuentro Para mandarte el link No recuerdo Que me haya salido Demasiado oneroso Porque una edición Como Pocket Viste De bolsillo No lo compré Así que debe estar Te lo voy a mandar Te lo voy a mandar A todos Para que lo puedan tener Y si aparece O alguno de acá Lo encuentra Vamos a abrir Este espacio Absolutamente ilegal De envíos De libros hermosos De hecho Aprovecho para decirles Que todos van a recibir El Masterworks Que es el libro De Don Nedrum Esto les pido Por favor Que no lo compartan Porque es a lo que Me enviaron a mí Pero no está a la venta Está a la venta En formato impreso Pero no en PDF Y como parece tan valioso Se los envío A las personas del taller Pero es ilegal Hacer esto Es absolutamente ilegal Está buenísimo Que es un libro Que hizo Don Nedrum Con comentarios de él De cada una de las piezas Para que vean autores Conozcan también De qué va Lo que hace cada uno Y pueden inclusive Copiarlo Si no hablan inglés O no leen en inglés Lo pueden copiar Y ponerlo en el Google Translator Para ver qué dice Pero es más visual igual Es un compendio De pintores De entre comillas Los discípulos De Apeles Que elige Don Nedrum Para armar ese libro Que se llama Masterworks Que es re difícil De conseguir Y el hijo de Don Me lo pasó en PDF Así que se los voy a hacer Llegar también En esa biblioteca Gracias Que bueno Que valioso Gracias Un placer Repetirías el nombre Juli Del libro De Recién nombre El Masterworks Y el otro es El libro Del arte No sé si estaré escribiendo bien Ahora me va a decir Gui después Pero lo deberían encontrar así Ahí lo tenés en el chat Un placer Un placer Bueno Gracias por estar aquí Del otro lado De nuevo disculpas Porque nos recontra Reextendimos No es la idea Que nos extendamos tanto Nos vemos el miércoles El acceso Es exactamente igual Entran con el mismo acceso A la sala ¿Sí? Para que tengamos La segunda clase De este módulo Que le pusimos Voy Vamos a hacerle honor A este gran maestro Argentino Que es Alejandro Nos vemos el miércoles Muchas gracias Agus Saludos para todos Chao Un placer verte por acá Hermosa Gracias al otro profe También A los dos A Guido Gracias Guido Gracias a vos Gracias a todos Hasta luego Chao Clau Chao Juan Chao Santi No lo escuché Chao Joa Un placer Chao Clau Un placerazo Chao Mario Chao Mati Un placer verte por aquí Chao Muchas gracias Nos vemos mañana Nos vemos Un placerazo Chao Chao Gracias Yo hermosa clase Porque la hicimos juntos Chao Un placerazo Gracias por todo De verdad Un placerazo Cuídense muchísimo Chao 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 Gracias.